A mí no me va a parar nada ni nadie manito, yo voy para arriba, yo voy a hacerme rico, voy a ser el rey y me vais a ver brillar todos 10 en cada pierna y 20 en sus caderas, se movió conmigo y ahora ella me manda Los primos que los que, estamos en Alicante los más fuertes Hey, what's up, yo soy Jim de Tripisos y este es el gran iceberg completo de Kikeo Lo único que puedo deciros es que he disfrutado muchísimo de este vídeo Y harse algún fili, algún snack, alguna bebida, lo que queráis Porque esto va a durar bastante, pero sé que os va a gustar mucho dentro vídeo Para darle rumbo a este gran documental deciros antes que el formato del iceberg se basa en un tipo de vídeo que se hizo muy popular años atrás En la que divides el iceberg en diferentes capas y comentabas cosas de lo más famoso y reconocido a lo menos famoso y menos popular Junto con algunas curiosidades y detalles que el público de por sí desconoce Es por eso que necesito que te quedes hasta el final Porque justo ahí también analizó el último álbum que ha lanzado llamado 2016 Aún así en este vídeo también van a haber varias partes categorizadas Por el simple hecho de seguir el hilo de las cosas porque si no esto sería un absoluto caos Es por eso que empezaremos primero con una introducción sobre quién es realmente Kikeo Y después iniciaremos las diferentes fases y capas del iceberg Kikeo con nombre real Padua Keo Masala Sánchez nació el 27 de septiembre de 1995 en Alicante, España Su nombre tiene un origen hindú impuesto a las personas nativas de Estados Unidos Siendo llamados así normalmente a los hombres dotándoles con el significado de flor joven Creándose más concretamente en Alipark, que es su barrio de Alicante Lugar también donde grabó sus primeros videoclips y empezó a crear esa visión para su carrera musical Es por eso que también en la famosa canción de Dracukeo tiro las siguientes barras ¿Quieres saber de mí? Sigo en Alipark Así que antes de mencionarte algunos de los lugares en donde grabó sus primeros vídeos musicales Quiero decirte que hasta los 5 o 6 años estuvo viviendo en la comuna hippie de Alpujarras Localizada en Granada, junto con su madre y muchas más personas La cual por cierto, es la comuna hippie más grande de toda Europa En cuanto a Alipark, por ejemplo, el vídeo de Mama fue grabado justo delante de este mini supermercado En la calle de Princesa Mercedes 4 Vídeo musical que por cierto fue publicado el 6 de marzo de 2022 Y cuenta con algo más de 17 millones de reproducciones hoy en día en YouTube Después está el famoso callejón donde grabaron Bando Boys 2 En donde en pleno rodaje también fueron parados por la policía Que por cierto, este callejón aparecerá muchísimas veces como verás en breve También fue aquí donde Keo grabó su famoso videoclip de Slash Una de sus primeras canciones En donde podemos incluso verle entrando a este callejón poco a poco Añadir también que cada una de estas cosas está unos 2-3 minutos andando Ya que según he visto en un mapa, tampoco es que todo sea tan grande Tampoco podemos dejar fuera donde grabaron el famoso videoclip de Relax Vídeo que por cierto fue estrenado el 22 de noviembre de 2015 Y a fechas de hoy tiene 15 millones de reproducciones En general hay muchos vídeos más los que están grabados en Alicante Queriendo con esto claramente representar su ciudad y ponerla en el mapa De por sí la mayoría de estas producciones visuales fueron todas realizadas por Kevin Yearn Un amigo del colegio de Keo que confió en su visión El que afirmó que su trabajo favorito con él fue la canción de Selene Por otro lado si te has fijado bien y has estado siguiendo a Keo activamente estos últimos años Ya habrás dado cuenta que las primeras personas que salen en sus videoclips Son también las personas que salen hoy en día en todos los trabajos visuales Que esto me recuerda un poco a la frase en la canción en donde le tiró a Relsby Llamada Falso Humilde En donde dijo Yo alimento y firmo artistas, invierto en talentos, no en Ferraris y vacilar Valora Que por cierto Relsby más tarde vendió este Ferrari Y Keo se rió de él por Instagram De todos modos vamos a ir poco a poco que queda mucho por comentar Que por ejemplo hablando de artistas y amigos Milo Flame más tarde aparecerá en el tema de besos junto con Swaglaw Sarria claramente también estaba ahí desde inicio Sobre el que hablaremos más adelante al que le he dedicado también un capítulo entero Deciros por otra mano que antes de hacer música sobre los 13-14 años Keo se dedicaba a hacer ropa Siendo una de sus prendas favoritas una que diseñó junto a su madre La cual más adelante hará un papel muy importante Esta prenda es muy muy especial para mí Porque esta prenda la hice con mi mamá Estos dibujos son dibujos de mi madre Que yo le he robado de su blog de dibujos Y nunca llegué a sacar esta colección yo creo que por respeto a mi mamá El tema de la ropa también es algo curioso Ya que le pidió a su abuela que le enseñase a coser Por el simple hecho de que no quería vestirse como las otras personas Es por eso que más tarde también lanzó su propia marca de ropa conocida como KeoCouture Por donde también ha estrenado varias colecciones Antes de que se me conociese cantando ya hacía ropa Vale yo lo que pasa es que de pequeño Yo era un rayado y yo me rayé Dije pasa todo el mundo visto igual Y me empecé a ir a comer la bola y con 15 años le dije a mi abuela Escucha, sí a mi coser Es por eso que en el tema de Words Three Minutes of Feo también tiró la siguiente barra Yo ya estaba haciendo ropa antes de darle al micro Si indagamos en su familia su abuela era una trabajadora social en un hospital Su abuelo hizo la mili y trabajó en la guerra como médico rehabilitador Teniendo estos un total de cinco hijos Estando entre estos la madre de Keo La cual trabajaba como limpiadora Ya sea fregando pisos o limpiando barcos Y aquí tengo que hacer algo de hincapié en más detalle Ya que la relación de Keo con su madre no es como cualquiera Dedicándole más tarde el tema de mamá En donde ella también es visible en varios fragmentos Aún así hablaremos más sobre esta canción más adelante Aparte de esto la madre tenía durante aquellas fechas Un piso que compró por unos 15.000 euros Y le permitió a una mujer cercana a ella tener su hijo ahí tranquilamente Mientras estos seguían en la salpujar Ya que tenerlo en esta comuna en donde vivían la mayor parte de Okupas En un ambiente muy pobre no era la mejor idea Por lo que uno de los momentos más impactantes de Keo Criándose por ese ambiente Fue recordar a dos hombres negros entrar y comer comida de perro Ya que literalmente se estaban muriendo de hambre El padre de Keo es todo un misterio Se dice que era un cantante de punk Y que realmente no ha tenido nada que ver en la vida de Keo Hay un vídeo que se hizo muy popular por TikTok Que tiene algo más de 22 millones de visitas ¿Qué piensa de los jóvenes? Yo por ejemplo tengo un hijo Y ha firmado su primer contrato de un millón de euros Es que Keo es una artista musical Lo que pasa es que no tengo relación con él Porque yo me he pasado 20 años en el trullo Para mi juicio es la mejor juventud que hay Porque muchos de los prejuicios que había a los 80 han muerto Pues si te preguntas qué significa tal ego Y no eres de España Significa cárcel Aún así Keo tocó el tema así por encima En un directo de Instagram En el que dijo lo siguiente Cuando el vídeo se hizo viral Keo twitteó algo como Ahí estaba todo este tiempo Tweet que a fechas de hoy se encuentra borrado No podemos dejar fuera tampoco Que en su infancia su familia emigró En Canadá y los Estados Unidos Que las referencias obviamente no pueden faltar Como por ejemplo en su primer videoclip Justo en los primeros segundos es visible la bandera de Canadá Con un graffiti en ella en la que pone family Es por eso que habla tan bien el inglés Aunque su padrastro que era alemán Había vivido varios años en Gran Bretaña Persona que también le hablará a él en inglés Que a fechas de hoy ya no está entre nosotros Ya que como Keo más tarde irá en un tema Falleció cuando él tenía tan solo 15 años Al ser pequeño y haberse criado en esta comuna Esto le permitió desarrollar más su oído Para comprender y entender Las diferentes lenguas que hablaban ahí Aún así Keo siempre ha tenido mucha facilidad Ahora de aprender diferentes idiomas Que de esto se dio cuenta justo cuando estaba en la escuela Yo era alemán pero había estado en Inglaterra mucho Entonces él me hablaba Luego mi familia también emigró a Estados Unidos Una mezcla también En mi casa se escuchaba mucho inglés Metiéndonos algo más en música Su madre le pondrá principalmente rock a Keo Ya sea ACDC, Los Ramones, Metallica y muchos más Siendo el padrastro la persona que cuando Keo tenía 8 o 9 años Le regaló por su cumpleaños los discos de Eminem 50 Cent y Chiyune Y con tan solo 13 años recibió por parte de su madre El disco de Eminem llamado Encore Cuando aún literalmente los Top Manta estaban vendiendo a ICDs en la calle O sea, eso sí que era joseo joseo También fue sobre los 12-13 años que entró por primera vez a un estudio Y decidió grabar su primera canción en español Pero al no gustarle decidió no publicarla Y grabarla completamente en inglés Es por eso también que sobre 2010 le pidió al productor llamado Hype Que descargase el autotune para darle algo más de brillo al tema Persona que también tenía bastante conocimiento musical Y le gustó mucho la idea de Keo Que aparte, un dato muy curioso Y es que una de las primeras veces en las que Keo estaba en el estudio También le robaron Salí del estudio, bro De hacer una canción Y me pillaron un chaval mayor Me sacó el lavaje y me dijo Y yo dije It's the trap Por lo que a partir de aquí Nos metemos en la punta del iceberg Fase en la que claramente tenemos que comentar Los temas de Lollipop y Dracukeo Temas que fueron tan controversiales Que hasta Keo fue retirado de varios eventos Por estas letras tan explícitas Pero digamos que no solo Kid Keo fue cancelado Sino que varios artistas españoles también Por estas letras tan problemáticas Como también KD Kane Con el que también a tempranas fechas tuvo oír Sobre el que hablaremos más adelante Pero digamos que lo de Keo fue algo diferente Y es que fue caracterizado como el artista número uno Que hacía canciones machistas Es por ello que en cuestión de muy poco tiempo Llegó la gran ola de hate hacia Keo Que yo la llamaría algo como El tren de tirarle a Keo Porque está de moda y está pegado Un movimiento en el que cualquier persona Se montó en el tren Con tal de tirar este artista hacia abajo Hasta muchísimos artistas españoles No le gustaban la vibra que llevaba Keo Y hacían todo lo posible para tirarle Es por eso que cuando salió esta canción Él decidió explicar el tema más en profundidad Pero sois unos hipócritas Todos escucháis lo mismo, loco, luego Y os lo dicen de otra forma Y os la cuelan exactamente igual Y lo consumís todos Todos La única diferencia es que yo lo digo claro Es una crítica a vosotros mismos Os lo dicen otros Maluma, el otro es de allí Y entonces sí, ¿sabes? A vosotros os la cuelan por una forma tranquila Yo simplemente os lo digo clarísimamente Explicando más tarde que hay que separar la música de las acciones Peña dice No, es que esta canción machista no, bro No, bro Es una canción O sea, si empezamos a ponerle catálogos a todo Y esta película machista O sea, todas las películas son tomadas por la mitad de películas Más las españolas que salen mazo ese rollo Salen mazo de desquiciados que persiguen no sé qué Y esta película machista La 50 sombras de Grey ¿Qué me estás contando? Y aquí Mario Casas hizo el remix ¿Sabes? Es una serie que se acaba de uno que se enamora de una profesora Y le hace la vida imposible Y la quiere acosar, hermano ¿Me estás contando, bro? Porque no había artistas como yo antes Y siempre ha habido películas y cine así en España El tema del machismo acompaña a Keo hasta fechas de hoy Creándose un estilo de grupo Especialmente compuesto por preciosas damas Que buscaban criticar absolutamente cualquier cosa que salía de su boca Mira, hay que entender una cosa muy importante Y hay que tener en cuenta Y es que estas canciones salieron sobre 2017 y 2018 Donde el trap estaba literalmente en el punto máximo Así que antes de profundizar más en este tema Vamos con un vídeo de Keo En el que habla de esto algo más en detalle Yo defiendo a la mujer Y voy en contra del machismo Como el que más Pero tengo que decir una cosa Estas cosas Son las que luego hacen Que os cague en la cara Y que no se os tome en serio Estas cosas La tontería Es la que luego hacen Que cuando una chavala vaya a denunciar Digan que es falso O no se lo tomen en serio Todo esto Todas estas tonterías ¿Sabes? Que haya gente que lo use de forma mala El abuso del poder La chica Habla muchísima mierda Siempre ha estado hablando mierda Siempre ha estado envidiando Una relación que yo tenía Con una chavala Que era bueno Nuestra relación Esa chica Estuvo jodiendo a mi ex A mí Mi exnovia Me llamó un día ¿Vale? Cuando yo estaba en México Diciéndome que Esa chica Estaba hablando muy feo de ella Y que estaba jodida Y mi ex estaba agobiada Y me llamó ¿Vale? Porque yo no estaba Y cogí Llamé a la chavala Le mandé un whatsapp Y le dije La puse a parir Le dije que era Una subnormal Y la puse a parir Puta loco Pero es que habláis mucho Y vais con los datos Como os viene bien Estabais un grupo de chavalas Jodiendo a otra chavala Presionándola Llegando hasta más tarde La gente meterse por su forma de vestir ¿Por qué tienes tú que decir? Que si el traje de anoche Me quedaba mejor Que lo de hoy O te gusta más hoy Y el traje no te gusta Te vistes tú Me he visto yo Si a mí me apetece ir en bolas Mañana ir en bolas ¿Por qué no aprendéis ya A dejar a la gente en paz? O sea, en plan No sé, vale que haya Cosas que digas A mí esto no me parece bien Pero en ropa, tío O sea, hasta en No, es que esas zapatillas No me gustan Tío, que poca vida tienes Hay que entender también Que Keo es una persona Que se mojaba mucho Durante estas fechas No le costaba absolutamente nada Responderle a sus haters Lo que hizo que se creara Una bola de nieve Con estos tópicos La gente le picaba Él respondía La gente le picaba Otra vez Y él se picaba Mucho más Por lo que cuando más enfadado Lo veían Más satisfechos estaban Creándose a base de esto Increíbles dramas Que hasta acababan En la tele Sin embargo Tenemos que diferenciar Unas cosas aquí Y es que está España Y Estados Unidos Comento Estados Unidos Porque de ahí Vienen normalmente La mayor parte de influencia Y en España Llegan las cosas Con un poco más de retraso Ya que cuando el famoso artista Llamado XXX Tentación Lanzó su conocido tema Llamado Look at me Por cierto El que se hizo muy viral Por una base tan intensiva Y sus coros tan pegadizos Y repetitivos Hablando de temas Bastante peculiares Que ahora te tocaré Por lo que si no manejas Bien el inglés Y la escuchas Seguramente digas Damn Suena Suena guay Pero luego te encuentras Con que en esta canción Decía cosas como No puedo mantener Mi nepe Dentro de mis pantalones Le di con mi r*** Ella está como Amén Ella puso su lengua En mi r*** Me vengo en la frente De tu p*** principal O bueno El mismo X Ya que estamos hablando de él Y de estos temas Tan controversiales En la canción De Reproach Con esquemas Metieron justo al inicio Una mujer hip Acto también Que hará queo En su tema De trap life Que va del minuto 2.37 Hasta 3.20 Que es justo ahí El momento Donde ella pues Ya sabes X no fue muy criticado En su momento Hasta que salieron a la luz Supuestas imágenes De que él maltrataba A su novia Que a partir de aquí Las cosas salieron Completamente de las manos De todos modos Hablé mucho más de esto En algunos documentales Que también hice sobre X Lo que quiero decir Con todo esto Es que la sociedad de España Siempre por sí Va mucho más tarde Con varias cosas Que esto es muy malo Por un lado Y muy bueno Por el otro Y queo al ser el primero En hacer este tipo de música Pues fue el primero Que pilló Tirando queo En su tema Del olipop Barras como las siguientes Prendelo Bótalo Mira como el queo Lo disfruta Ponte a 4 Bájalo Y chup Podríamos decir que sí Fonéticamente Si sonaban bastante fuerte Pero él quería mostrar La realidad De cómo le iban las cosas Siendo su intención principal Expresar esa frustración Con la que era su expareja Ya que se sentía Muy materializado Y tratado Con gran superficialidad Por ser un personaje En público Siendo simplemente Utilizado En vez de ser tratado Como una persona más Sin embargo Si comparamos esta canción Con otras que fueron lanzadas Durante aquellas fechas De artistas Mucho más mainstream Y comerciales Nuevamente podemos compararlo Con el mensaje Que es el mismo Que el de otros Pero representado De una manera Mucho más tranquila Y suave Haciendo que una referencia Sobre esto En el tema De lollipop Donde dijo Yo no soy Maluma Yo soy Heavy Artista que estrenó En 2016 Su tema De 4 babies El que también Fue criticado Por sus letras Pero la gente Se lo tomó Mucho más a la ligera Ya que era Maluma Siendo la peor frase De todas estas Según fuentes Chingan cuando yo les digo Siendo catalogadas Estas frases Porque se enfocaban En la superioridad Del hombre Sobre la mujer Machismo Pero no solo hombres Son metidos en este saco Sino que Becky G Y Nati Natasha Cuando estrenaron su canción Sin pijamas Recibieron fuertes críticas Por hacer música Sobre mantener relaciones Ech***les Y también por el consumo De sustancia Pero como yo siempre digo Hay que saber separar Cuando estamos hablando De solo música Y cuando estamos hablando De alguien como ser humano A todo esto Hay que sumarle De que ahora mismo Estamos en la generación De cristal Muchas personas Se ofenden Por absolutamente todo A las que no se le debería De dar mucha importancia Mencionando que En una entrevista El tema de que Hay futbolistas De que meten a chavalas En el baño Para Siendo después El escrito Como la persona mala Tú sabes Quienes son los que tienen El voz y voto ahora Los futbolistas Y luego Se van a las discotecas A meter a chavalas En el baño Pero yo soy el malo Y el fragmento Que te acabo de poner Fue parte de una entrevista Que fue considerada Por la gente La peor entrevista De Kit Keo Aunque yo honestamente La considero Como la mejor El porqué Representa la imagen Madura de Keo Después de haber vivido Durante muchísimos años La dura realidad De lo falsa Que es la industria Y las personas en general La realidad Claramente choca Pero aún así Muchísimas personas De allá afuera No la quieren aceptar Os recuerdo también De que tenéis Todas las entrevistas Absolutamente todas En la descripción Por si queréis Echarle un vistazo Aún así claramente Lo tenéis todo En este iceberg Así que vamos A continuar Que volviendo un segundo Con el comentario Que hizo Keo Acerca de los futbolistas Esta era una referencia A Dani Alves El famoso jugador Del Barcelona Que supuestamente Vivo a una chica De 23 años En una discoteca Siendo este futbolista Declarado culpable Y condenado A tan solo 4 años y medio De cárcel Junto con una Indemnización económica Pero seamos honestos Lo más seguro Es que en un tiempo Volverá a gozar De su libertad Porque la ley No es tan justa Como debería serlo Por si no lo he comentado Lollipop Pertenecía a su Cuarta mixtape Llamada The Giant Siendo este trabajo Estrenado el 25 de diciembre De 2017 Esta en principio Ocupa junto con Rockport Estar el segundo lugar De sus mejores Y más reconocidos discos Aún así Más tarde Profundizaremos en Rockport Espacial Ya que fue un nuevo Género que probó Y le fue bastante bien De todos modos Vamos a tocar ahora Su álbum más grande De todos Back to Rockport Estrenado en pleno verano El 28 de agosto De 2020 Entrando como el Segundo mejor álbum De toda España En la semana Número 36 Estando por encima De la gran banda De rock Y heavy metal Metallica Y del requetonero Anuel El concepto de Rockport Está principalmente Basado en una ciudad Ficticia del juego Llamado Need for Speed Most Wanted Mostrando con esto Su gran amor Hacia los coches Y como verás Más adelante Muchas canciones Y conceptos Girarán alrededor De estos tópicos Analizando algo Más en detalle El álbum Este está compuesto Por un total De 25 canciones Colaborando incluso Con el grupo italiano Llamado Doug Poloquén Y la rapera Young M.A Siendo la primera canción De todas estas La llamada 24 horas 24 hours De por si el videoclip Recuerda mucho a Lollipo Esa enorme mansión Pero esta vez Con muchas más chicas Aunque al principio Podemos ver Una persecución Que está grabada En Benidorm Tirando barras Acerca de que sus amigos Siempre están abiertos Como en 24 horas Los que venden Todo tipo de cosas Haciendo mucho hincapié En la codeína Por otro lado Tenemos una de las mejores Canciones del álbum Money to die Dinero hasta morir Para la cual Hizo una entrevista Con el famoso Medio Genius Pero por algún motivo Ha sido eliminado De YouTube Pero he encontrado Un fragmento En el que sale cantando De por si el videoclip Está grabado En Santo Domingo En la República Dominicana En un barrio Bastante pobre Donde canta Que gracias al trap Se va a hacer rico Y que nadie lo va a parar También en el videoclip Aparecen en numerosas ocasiones Un coche bastante exótico Exactamente El Kingsmart 1965 Shelby Cobra 427 Un coche valorado Entre 600.000 A un millón De dólares Metiendo numerosas tomas De esa comparativa Del lugar tan roto Del que viene Junto con este coche Tan lujoso En el que se mueve Hoy en día A todo esto Le acompaña La colaboración Con Loco Con la Dark Polo Gang Compuesta por Tony F Side Baby Y Dark Wayne Producido por el productor Sick Look Con el que trabajará Más adelante En numerosas ocasiones Otra vez Este probablemente Es el tema Que más gira Alrededor del concepto De los coches Ya que por el propio Vídeo musical No sabes si estás viendo Un gameplay De Need for Speed O el nuevo trailer De Fast and Furious Y como dice el propio Nombre del tema Habla de como Del loco Se ponen las cosas Cuando van a un club La cuarta Es I Got Cat Que tiene una base Bastante chill de trap En donde el artista Rapea sobre hacer dinero Y el estilo de vida Que está llevando ahora mismo Tirando barras como Estoy jodido del estrés Te lo pongo del revés No pueden tampoco faltar Esas famosas Adlips del trap Como Skrr Y una referencia a Sarria En la que dice lo siguiente Sarria está poniendo A esos traperos Hacer pipí Más tarde también Metió un tema de Enbow En que considero Que le falta algo De calidad En temas de producción Aún así colaboró Con el artista dominicano Kiko el Crazy En este tema Y aquí es donde Ya tenemos algo más El queo sentimental En Sky High En donde abre el tema Con que todo es un sueño Que parece que es como La segunda parte De la canción 0640 En donde nos encontramos Con una base También bastante tranquila Y hace referencia En cómo va pasando El día sentado En su casa En cambio En Sky High Lo cuenta de una manera Muy parecida Pero observándolo todo Desde su ventana Afirmando a su madre Que no quiere estar ahí Que simplemente Quiere volar hacia arriba Tirando barras Como que cada vez Queda una calada Tiene un recuerdo Por lo que después De acabarse el canuto Tiene tantos recuerdos Que ya no ve Absolutamente nada A continuación Va a Little Pet Junto con King Shooter En donde homenajea Al propio artista Neoyorquino El que falleció El 5 de mayo De 2020 Por un fallo De su hígado Ya que sufría De cirosis Una condición médica En la que el hígado Está cicatrizado Y permanentemente dañado Ya que también Por otro lado El COVID Le afectó bastante En el videoclip De esta canción Que también aparece Con una camisa Con unos dibujos Que hizo su madre Siendo esta Una pieza muy exclusiva De su armario También por otro lado Es un tema Muy calmado y lento Donde habla todo Alrededor del concepto De un poco El poco tiempo que tiene Esa de disfrutar Un poco del silencio Y varias referencias Más acorde De este estilo Dejando claramente Un fragmento En donde rapea Su amigo Que ha fallecido Ahora viene Mi colaboración favorita Demons Demonios Con Jon Emei La que hace algo Más de un año Fue vista en unas condiciones Muy malas La que a fechas de hoy Por lo visto Parece ser que se ha recuperado Y está activamente Sacando música Para los que no sabéis Lo tocha que es esta colaboración Esta rapera lanzó Hace unos años El tema de Pig Que recopiló algo Más de 100 millones De reproducciones Y por ejemplo Oh Que también tuvo algo Más de 400 millones De visitas Aún así Tiene muchos más temas Potentes Que te recomiendo Escuchar Volviendo a la colaboración Entre estos dos Al principio También sale El rapero De La Rue Otro artista Bastante conocido En España También sale Draco El perro de Keo Que durante estas fechas Aún era bastante pequeño Como podrás ver Pero dejando las curiosidades De lado El tema Trata sobre Cómo salen Del lado oscuro Con el trap Teniendo ahora mismo Una vida Donde hay muchas mujeres Y dinero Y los versos De Jon Emei Son bastante intensos Y buenos Haciendo también Una referencia A Puerto Rico Más tarde Keo trajo Una colaboración Con el artista Mexicano-Alemán Llamada Flexer En donde Keo Nuevamente Tira una referencia Acerca al dinero En donde dice Que ha venido a esto Para hacer dinero Y no hacer amigos Algo muy conocido Dentro del trap Tirando alemán Barras Haciendo referencias A todo lo que viene Con el trap Chicas Sustancias Y mucho más Y dejando claro Que la bandera de México Está en lo alto Ahora tocaremos Uno de los temas Más grandes De todo el disco Moon Show Un tema que en principio Va dedicado a Luna Sobrino Una chica con la que estuvo Alrededor de dos años Mujer que nació en España Pero también pasó Mucho tiempo en Uruguay Y fue una separación Que le afectó bastante Teniendo muchas complicaciones En su relación Por cuestiones de trabajo Es por eso que en un momento dado Teníamos al Keo enamorado Y al Keo triste Lo de que este tema Va para Luna al 100% No lo puedo confirmar Eso lo tendría que confirmar El propio Keo Pero si es verdad Que tal vez el título De esta canción Va en referencia a ella Ya que traducido al español Significa Charla con la Luna Cantando en este tema Lo siguiente Sé que estás en mi cama Arriba de mi ventana Queriendo como decir Que la tiene al lado Pero al mismo tiempo También muy lejos Saliendo tiempo después El tema de Vámonos Que si va dedicado Completamente a Luna Donde justo al principio De la canción Incluso reproduce un audio En el que sale ella hablando Al final de la canción Sobre el minuto 0-2-21 Keo también deja caer La cabeza hacia abajo Mostrando que claramente Está triste Mientras intenta llamarla De fondo La que no coge el teléfono Mientras suena de fondo El contestador Señalando al mismo tiempo A la Luna Ya que ella Ya no está ahí Hay también un dato Muy curioso Y es que toda la toma La hace cantando Hacia la Luna Que esta está hecha Con ese gorro de pescador Llevando exactamente Este mismo gorro Cuando está en el coche Junto a un modelo Que se parece mucho a ella Mientras tanto Las tomas que están hechas De él sin gorro O con otro diferente puesto Aparecen diferentes mujeres Al lado de él Que probablemente Hagan un juego De que él Cuando está f***ando Se imagina que es ella O también puede ser Que no encuentra La mujer que encaja con ella Por casualidad También más tarde Se montará Keo En un remix Que se llamaba igual Que esta canción Vámonos Con los artistas holandeses Llamado H.P.S.E. Y antes de hacer hincapié Por un momento En su relación con una sobrino Que en principio Lo quería dejar Para la siguiente fase Pero voy a aprovechar Para comentarlo ahora También lanzó otro tema Más dedicado a ella Como Vas Otro tema que lanzó Totalmente enamorado De esta chica Y considero que este tipo De temas son los mejores Y más grandes Por el simple hecho De que se nota realmente Que la letra Y los vídeos detrás Están hechos con mucho amor Y se siente realmente Lo que escribe Saliendo hasta en un momento dado La madre de Keo Junto con la frase En la que dijo Un saludo para tu amiga Y un beso de mi mamá Un dato que a lo mejor Tiene alguna conexión Con el videoclip De los anteriores Que te he mencionado Es que al final del vídeo Podemos ver Una mano femenina Colgándole Justo cuando Keo está llamando Así que a lo mejor Es esa respuesta Al fragmento de Muntor Cuando Keo estaba llamando Pero vamos a indagar Algo más En que sucedió En esos dos años Que estaban estos dos Bastante enamorados Incluso se rumorea Que se hizo un tatuaje En su honor Cuando aún estaba con ella Pero el tema de tatuajes Lo tocaremos más adelante Primero deciros De que estos dos Se conocieron Y se empezaron a enamorar Poco a poco Manteniendo estos dos La relación en privado Por un tiempo Pero ya sabéis Como son los fans Y la gente Después de publicar Unas fotos Les entró la curiosidad Y es ahí Cuando Keo Lo hizo público Siendo exactamente Esta imagen La primera Que publicaron juntos En las redes sociales Pero después de un tiempo Parece que esto no funcionó Haciendo más tarde Un directo Keo dejando claro De que efectivamente Ya no están juntos Decidiendo tomar Cada uno Un camino diferente Te pongo que ya no estoy Con esa chica Yo de mi expareja No voy a hablar Solo pido respeto Nos queremos mucho Hemos tomado caminos diferentes Ya está Me quiero muchísimo Muchísimos besos Afirmando ya exactamente Lo mismo que publicó En un vídeo Por Instagram Keo y yo Lo hemos dejado Hemos decidido Que lo mejor Para ambos Es que cada uno Tome su camino Separados Y Nos queremos mucho Nos deseamos muchísimo respeto No hemos sacado nada mal Ha sido una decisión mutua Y nada Siento que tenía que Hablarlo con vosotros Más que nada Porque Decidimos hacer nuestra relación Muy pública Nos quisisteis mucho Nos queréis mucho Y espero que nos podáis querer Aún más Por separado Añadiendo unas stories En las que escribió Chicos A veces las cosas No salen como uno quiere Aunque las intente Con todas sus ganas Muchas gracias por todo Pido respeto Y privacidad Por las dos partes Respeten nuestro espacio Y nuestro tiempo Ustedes no tienen por qué Saber todos los detalles De nuestra vida privada Respeten mi parte Y respeten también la suya She's an angel Que esto quiere decir Ella es un ángel Os queremos mucho Gracias por todo el apoyo Que nos han dado Espero que sigan Queriéndonos igual Cada uno por separado Junto con El álbum sale en 10 días Y espero que lo disfruten muchísimo A lo mejor no me ven tanto en redes Pues necesito mi tiempo Y no se irán pasando los días Los quiero mucho Gracias por su respeto Y su amor Comentar también que ambos Protagonizaron la campaña The Double Match De Bershka Como ropa de verano Y antes de cerrar este tema Deciros también que ambos Posaron para la portada principal Del periódico Neo 2 Donde fueron descritos Como la pareja perfecta Otra canción que también estuvo En este álbum Fue en P&W En donde colaboró Con Young Sarria Que a lo mejor hace referencia A Black and White Ya que Sarria es algo más moreno Y que O es mucho más blanco Pero no quiero confirmar esto Porque a lo mejor Tiene otro significado En este tema Hablan de que son OGs En el panorama Y que tienen a su ganga Para respaldarlos Por otro lado En términos de producción Los bajos pegan realmente Más duro Que el cinturón de papá Tamo aquí también fue Otra bomba del álbum Donde se pillaron un McLaren Para grabar unas tomas Aunque más tarde Fueron parados Por la propia policía Un tema claramente muy enfocado al trap Donde también tira una barra De que rapea en inglés Porque no quiere que sepan Lo que está diciendo Llegando después de este Ebisu Que si seguimos la línea japonesa Esta palabra hace referencia Al dios japonés Suerte Los pescadores Y los obreros Así como el guardián De la salud Para los niños pequeños Este tema también está grabado En su barrio Alicante Tanto fuera de su casa Como dentro Saliendo varios amigos Los que también estaban En sus primeros videoclips Si te puedo resaltar Una barra Sería la siguiente Tú hablas de real Y cambiaste amor por fama Armagedón significa El fin del mundo También definido Como la destrucción De los malvados Grabando este videoclip En los barrios de París Rapeando Que es el chico del bloque Pero que ahora Nadie lo puede tocar Sintiéndose invencible Acompañando a sus letras Una instrumental Bastante acelerada E intensa Donde también se calentó Bastante la boca Diciendo Con dos lesbianas falsas Estoy con Dulce Ida Y Lele Pond Siguiendo todo este concepto De destrucción y batallas Después viene War Guerra En donde canta Sobre que cada uno Tiene sus propias guerras Sus propias vidas Y sus respectivos caminos Después colaboró Con el rapero británico Llamado Play Brown Que es un tema Bastante ambientado Para verano Donde en este caso La mayor parte de créditos Se las tengo que dar al productor Ya que lo que hizo Fue monumental En este vídeo También sale Luna Sobrino Pero se le ha pixelado la cara Que yo imagino Que lo habrán hecho Porque justo en ese momento Ya no estaban juntos A continuación También Keo lanzó Un tema bastante diferente En cuanto a sonido Llamado Muévelo En donde mete sonidos De varios instrumentos Que recuerdan a tribus antiguas Haciendo referencias A sus orígenes De las alpujarras De Granada Con un requetón Que no es que sea Uno de mis trabajos favoritos Pero se notaba Que estaba experimentando Con nuevos sonidos Y diferentes estilos Lanzando después Un tema de drill Llamado New Drip Con el artista británico Llamado Pound Siendo el tema Casi entero en inglés Es por eso Que a lo mejor en España No tuvo la mejor recepción Sin embargo Durante esto Sucedió algo muy trágico Y es que Gran Pop Smoke Perdió la vida Ese artista de drill Que en tan poco tiempo Estaba entrando En las mejores listas Con su flow Y su personalidad Tan única Perdiendo la vida A manos de un chico De 15 años Que le robó su reloj Que acabaron vendiendo Por las calles Por tan solo Un par de miles de dólares Después de haber visitado El propio barrio De Pop Smoke Con sus amigos Los Wu Que es una game Perteneciente a los Crips Se entiende perfectamente Por qué Pop Repeaba a los Wu Esta game Cantando varios temas Relacionados con este tema Wu Proclamándose a él mismo Ser el referente De los Wu Por eso que también Hay temas como Meet the Wu Conoce el Wu Que en principio Iba a lanzar una colaboración Con Pop Smoke En donde habían intercambiado Un par de correos Y mensajes Para llevarla a cabo Aún así más tarde Tristemente falleció Y claramente No se llegó a ello Es por eso que el 1 de julio 2020 lanzó el tema De Rip the Wu En donde también Utiliza una base Muy parecidas A las de Pop Smoke Aún así habló acerca De esta colaboración En el podcast De Nilo Heda Pop Smoke hizo un poco Lo que yo estaba esperando Que alguien hiciese Y es que alguien Se fijase En algo de aquí De Europa Como es el thrill Desde que el man Empezó a pegarse Ya empecé yo a seguirle Yo hablaba con él Llegamos a hablar De hacer un tema Pero bueno Pasó lo que pasó A mí me afectó mucho Porque yo Lo que él estaba intentando hacer Con lo que él hizo allí Yo le sentía mucha relación A lo que yo hice aquí Él era de Estados Unidos Cogió algo Que era de Londres Y le dio su aire Y hizo algo nuevo ¿No? Yo soy español Pero también tengo el flow En inglés Entonces mezclé De un lado De otro Pero me he creado En Francia Entonces cogí flow De allí ¿No? Y soy un poquito Una conversión propia De varias cosas Cuando lo... Yo tenía amigos Que además son de Nueva York Yo en Nueva York Tengo muchísimos amigos Como Pepito Llamó a Juanito Y Juanito Llamó a Menganito Y Menganito Estaba con Pepito Que me llamó a mí ¿Sabes? Me pasó igual Con XXXTentación También Con XXTentación Yo estaba viendo Jurassic World Puse el móvil en modo avión Terminó la película Quité el móvil En modo avión Y me había llegado Una llamada de Louie Que es un fotógrafo De ley Muy amigo mío Que era fotógrafo Y no podía faltar La gran serie De Bando Boys Free Ya que de Bando Boys Free Ha lanzado un total De tres temas diferentes El primero lanzado El 9 de mayo de 2020 Después el segundo Estrenado el 1 de abril de 2021 Y después el tercero El 10 de diciembre de 2021 En este último También le respondió La artista Benny JR Pero eso lo tocaremos Más adelante Pero de por sí Este tema de Bando Boys Petó completamente Ya que era Barra tras barra Si podemos caracterizar A esta serie por algo Es por la intensidad Que hay Y también los problemas Que ha vivido Es por ello Que más tarde Simuló una detención Que había vivido En vida real En donde estaba Llevando a su novia Al hospital En el resto del videoclip Podemos ver a Keo En un mecánico Con su propia línea De ropa Keo World Arreglando el tubo de escape De su Mercedes S550MG Que es probablemente El coche que más ha utilizado Añayendo su manager patrón En la parte delantera El logo dorado de Mercedes Este coche también Es el que protagonizó La serie de Junkie La que a fechas de hoy Por algún motivo u otro Ha desaparecido Completamente del canal De Keo Y por último Tenemos Plockstar El freestyle Este tema Si que es uno De los más antiguos De este álbum En donde aún es visible Su antigua novia Llamada Lisette Guzmán Con la que también Hay algún que otro Vídeo en redes sociales Después de este gran álbum Vendría el The Giant Estrenado en la fecha De navidades El 25 de diciembre Pero antes de esto Vamos a comentar Probablemente el beef Más conocido Que ha tenido Keo Que es con Reels B Aunque haya cubierto Estos temas Y en otros vídeos Decirte que las chispas Entre estos dos Empezaron a saltar Algo antes a 2018 Ya que por lo visto Reels le pidió Una colaboración a Keo En 2016 Que más tarde Llegó a que estos Empezaron a pelearse Por quien iba a ser El primero En llegar al millón Desde la primera vez Que salí yo con un Ferrari Hagamos historia Salgo yo con un Ferrari Sale el chaval con un Ferrari Esto yo tengo 20, 21 años Me tira el mensaje directo Y me dice Que no te pueda la fama Que no te pueda el dinero Y le digo ¿De qué estás hablando? Y me dice No, es que te hiciste Un par de millones de visitas Y no te hiciste Es un tema con nadie Ahí yo con 21 años Le dije Brother, tengo 20 años Tienes tú casi 27, 26 Te tengo que decir yo hermano Que no me llores por un tema Y si no Ahí si se lo preguntáis Subiendo en su momento Reels vi unas stories Burlándose del tema The One Million de Keo En donde rapeaba En que iba a ser el primero En hacer un millón Y por eso que durante estas fechas Reels también estrenó su tema Llamado Euromillón Pero este se refería En cuanto a seguidores en Youtube Pero Keo durante todo esto Se refería a un millón de euros Y no seguidores Recuerda que tu pique viene De llorarme Porque no me hice un tema contigo Tengo las capturas hermano No me has sacado Que tú hablas de millón de seguidores Papi Yo hablo de millón de euros Esa es madre Más tarde también Habían un par de piques Sobre el tema del Ferrari De Reels vi Que por lo visto Se compró uno Después de firmar Pero poco después Lo acabó vendiendo Que durante esas fechas La página de Trap World Subió una publicación Sobre esto en Instagram En donde Keo comentó Bajo esta publicación Riendose No puedo mostrar ninguna captura Ya que la cuenta oficial De Trap World Ha sido eliminada A fechas de hoy Pero ya están en rumbo Con una nueva Aún así Continuando con todo esto Reels vi volvió a lanzar Una chispa en el tema De 100 tracks Hacia Keo Que por cierto Este tema fue producido Por el famoso productor Cash Money AP En donde dijo Reels vi Me la suda tu contrato En Warner Todos los tuyos Siguen pasando hambre Ya que Keo Como te detallaré Más adelante Firmó por lo visto Un contrato multimillonario Con Warner Respondiendo Keo Con la tiradera De Sushi Boy Cry Video Que esta fue una respuesta Al disco de Reels vi Llamado Boy Stone Cry Pero cabe resaltar Que horas después De que Keo Empezase a responderle Diciendo que era Un pijo más del montón Reels vi se defendió Con que el beef En verdad No iba para él Poniendo más tarde Keo inventa Unas camisetas Con la portada De la tiradera Hacia Resvi Que es algo Que hizo también Zetangana Cuando tuvo sus movidas Con Young Beef Mostrando Keo Esta camiseta En un vídeo Con JQ Esa la camiseta Que hizo para tirarle A Resvi A esta tiradera Resvi respondió Diciéndole a Keo Que era un niño rata Y que lo mataban En el Fortnite Que esto fue Porque participó En un evento De Rubius En donde se estuvo Tirando de broma Beef con Wismichu Y acabó perdiendo Añadió también Que los amigos de Keo Hablan mal de él Y que siempre va a ser La sombra de Young Sarri Metiéndole por en medio Un audio de Keo Cuando se enfadó mucho Cuando Luna Sobrino Su novia Durante esas fechas Con un concierto De Resvi Donde por lo visto Ya estaba saltando Y cantando Todas sus canciones Algo que enfadó Muchísimo a Keo Y le llevó a subir Unas stories Diciendo lo siguiente ¿Tú vas a salir conmigo Y vas a ir al concierto De ese? ¿Tú vas a ser Groopy De mis enemigos? No puedes ser Mi mujer Y estar saltando Gritando Las canciones De otro artista O sea ¿Qué? Y encima ¿Qué es? ¿Qué hermano? Tampoco podemos dejar fuera Que Resvi Recibió muchísimas acusaciones Por parte de la gente De que le estaba robando El flow Al artista español Llamado Glosito Añadir también Que Keo publicó Su tiradera En su canal De YouTube Oficial Mientras que Resvi Solo lo subió A Instagram Poniendo en la descripción Que cualquier persona Se podía guardar Este tema Bajo derechos de autor Y pagarse una cena Con ellos La cosa es que Esto no era verdad Ya que al meter audios De Keo hablando De por en medio Claramente esto Tiene derechos de autor Por lo que la discográfica De este Podía retirárselo A cualquier persona En cuestión de segundos Añadir también De que yo considero De que todo esto Fue marketing Ya que unos días después A este beef Resvi lanzó su álbum Exactamente el 25 de abril Es por eso Que seguramente El sello Tampoco le haya dejado Lanzar esta canción Oficialmente Ya que si no Le quitaría promoción Al álbum Diciendo también Durante estas fechas Resvi que era independiente Cuando en verdad No lo era del todo Respondiendo Kit Keo Con una segunda tiradera Llamada Falso humilde Donde añadió incluso Un dembow Por en medio Porque durante esas fechas Estaba en la república dominicana Diciéndole este más tarde A Resvi Que no entendía Por qué le estaba tirando Ya que Resvi Tenía muchas más visitas Y lo único que hacía Era dejarse en ridículo Por lo que dicho esto Vamos a analizar Su segundo trabajo más grande Su AP The Giant El que tan solo está compuesto Por un total de 6 temas Donde la verdad Es que hay un par de cosas Bastante interesantes Compuesto por Lollipop Así que como ya he cubierto Lo de Lollipop Vamos con el tema De Kamata Que hace referencia Al distrito de Ota De Tokio De Japón Y por lo que verás Más adelante Es muy fanático De los coches Llamando hasta un tema Broom, Fast and Furious Que dentro de esta película También sale el principal Antagonista Siendo este El tío de Takashi Y un jefe De la famosa mafia Yakuza Que visitó a su sobrino Tras descubrir Que alguien le robaba dinero Y sospechar de Han Que es otro personaje De esta película Que después de analizar Un par de fragmentos En Youtube De esta película De 2006 En una determinada parte Kamata Dice lo siguiente Por falta de un clavo Se perdió la herradura Por falta de la herradura El cortel Que es un tipo de caballo negro Muy elegante Se perdió El mensaje no fue entregado Y a falta del mensaje No entregado La guerra se perdió Fragmento también Que pondrá Keo A mitad de su canción Queriendo dejar claro Lo importante Que son los detalles Para él ante todo Y también prestar La atención necesaria A las cosas Para que los mensajes Lleguen de la manera correcta Es por eso que también Tal vez le esté diciendo esto A todos sus haters Los que simplemente Critican por lo que ven Y realmente no analizan Las cosas Es por eso que en general El AP de The Giant Quiere dejar claro Lo grande que es él Y la importancia Que tiene él Como artista En la sociedad De hoy en día En el tema También habla con Hooks bastantes repetitivos Sobre cómo salió Del barrio Y sobre cómo Está ganando Ahora mucho dinero Proclamándose Él mismo Ser el boss Barra jefe Dejando claro Que no va a perder El tiempo en una chica Si puede hacer dinero En My Property Mi propiedad Habla sobre cómo El millón de euros Es su motivación En seguir adelante Tomando vuelos A diferentes sitios Mientras otros Intentan actuar como él Siendo la siguiente My Property Pidiendo que se vayan De su propiedad Que dejen su terreno Con esto La música En la que él Se está moviendo Traplife fue el segundo tema Más popular de este trabajo En donde narra Lo que se compone En la vida de un trapero Sustancias Bellas damas Joseadores Dinero Éxito Y problemas Otro tema más Es These Days Estos días Donde hace hincapié En que está cansado De la gente Hablando en las redes sociales Y solo quiere hacer Su dinero por su cuenta Cambiando constantemente Ese flow del inglés Al español Que le queda muy bien No podía faltar tampoco El icónico tema De Superstars Donde ahora rapea Sobre que sus amigos Están viviendo como superestrellas Donde aparece también su madre A la que más tarde Le dedicará una canción Afirmando de que ella Era completamente pobre Y la consiguió sacar De aquella vida A la que estaba acostumbrada Y que gracias a él Ella no tiene que trabajar Ya como limpiadora Representando en lo que viene siendo El vídeo musical Primeramente la máquina de coser Con la que su abuela Le enseñó a hacer Sus primeras prendas de ropa Afirmando también Que tiene varios amigos Que están en las calles Y que intenta sacarlos De ese mundo Los que están acostumbrados A estar todo el día Metiéndose en follones Con tal de ganarse Sus billetes Girando todo el rato El concepto De que ahora Vivieron una vida increíble También gracias a él Es por eso también Que en un momento dado Al juntarse con sus amigos En el parque Estos no tenían dinero Ni planes En noche vieja Y ando más tarde Que o cinco boletos De avión para París Y es por eso Que también hay Algunas barras En ese idioma En este videoclip También aparecen fotos De sus amigos Con los que empezó En todo esto Ya sea su filmmaker Kevin Yearn O incluso Nilo Flame Con el que también Ha trabajado Algún que otra cosa Para finalizar Esta primera fase Decidió también Añadir sus singles Más reconocidos Como los siguientes Touchdown Un artista mexicano-alemán Tema más reproducido En el canal de Keo Donde también le dedica Unas palabras a Puma Que por imágenes Y fotos que he visto Parece que Keo Ha colaborado con ellos Ya sea para promocionar Ropa o zapatos Cantando estos Especialmente acerca Del sonido Y el flow que tiene Queriendo dejar claro Que muchos quieren ser Como ellos De ahí lo de Touchdown El toque Y el sonido Que ellos tienen También bajo este vídeo Se encuentra un comentario Del artista Big Soto Con el que hay una imagen Bastante antigua Afirmando que yo también En un directo Que efectivamente Habrá una colaboración Con él Lo que ha pasado Con ello No lo sabemos Ya que a fechas de hoy No hemos visto nada Público Colaboración con Big Soto Me cago en la p*** Y lo adivinan Serán p*** Sorpresa Después no puede faltar Olvídate Estrenada del 5 de marzo De 2021 Un tema en el que Cuenta una historia De una chica Que se ha criado En un muy buen entorno Mientras que el protagonista En este caso Keo Sale de un barrio Bastante pobre No he decidido Meter este tema En la sección de Luna Sobrino Pero podría serlo perfectamente Ya que los temas anteriores Dedicados a ella Fueron publicados Unos meses antes a este Y sigue toda esta temática De Keo Con el corazón roto Y enamorado Narrando el artista Como le cuesta encajar En esa imagen tan formal A la que ella está acostumbrada A vivir Pero él por otra mano no Eso lo podemos ver En la toma En la que él se toca la ropa Mientras ella más tarde Lo toma de lado Y se enfada con él Siendo una de las primeras barras Cada uno es de lo suyo Y va a tirar para su lugar Que esto a lo mejor es una referencia a Luna Ya que cada uno toma su camino Por lo que he visto también por Stories Es una modelo que tiene una vida bastante conforme Con un nivel adquisitivo bastante alto Resalto también que no conozco su vida privada Y estoy asumiendo sin conocer todos los detalles Ya que a lo mejor tiene unos padres Con ingresos económicos bastante altos O a lo mejor ella es una modelo simplemente muy bien pagada De todos modos Keo también tiró unas barras En las que dijo Ella tiene de todo Pero yo el que lo trajo Aún así el videoclip acaba con la mujer marchándose Lo que parece ser una quedada con amigos Para ir directamente a ver a Keo Mientras se pone un chandar en un coche bastante elegante Que podría representar nuevamente esta clase económica En la que ella se encuentra Aún así ahora vamos a pegar un salto hacia atrás Y es que no podía faltar el tema Estrenado el 27 de julio de 2018 Let me explain Freestyle número 1 La purga de Keoland Donde le respondió al gincho Que eso te lo comentaré también más adelante E incluso un mensaje al principio En el que dice lo siguiente Las siguientes escenas representan un estado mental Por tanto solo podrán ser tomadas como reales En Keoland Si os fijáis también durante esas fechas Kiro no tenía el tatuaje en el cuello Así que probablemente este tema marcó un antes y después En su carrera Porque más tarde se tatuará esa exactamente máscara Que lleva puesta en el vídeo en el cuello Aún así te contaré más tarde los orígenes de este tatuaje más adelante De por sí si podemos resumir el tema Sería en que Keo hace un análisis acerca de todas las críticas Por parte de la sociedad hacia él Y por cómo le están tratando todos Afirmando que suena por las calles y no por la radio Diciendo con esto que no le va nada el rollo comercial Y que sus letras son demasiado fuertes para algunas personas En este tema también habla de que la gente le acusa de comprar visitas Algo que dijo que es completamente mentira Ya que consigue agotar entradas a cualquier show al que va También de fondo sale un artista llamado Zion Lair El que también por lo visto estaba firmado con DVD Records Aún así ambos ni el niqueo se siguen por Instagram En 2018 también estrenó iCold Yo tengo Vídeo por cierto grabado por Facundo Olvid Uno de los pioneros en la producción y creación de vídeos musicales urbanos En la escena de Argentina Representando Keo especialmente en esta canción Que tiene suficientes chicas para estar con ellas Lo único que necesita es un anillo Así que antes de comentar el gran tema de Serpiente Veneno Ponele al dominio considero que uno de los mejores temas que tiene que estar aquí Guess words Three minutes of hell Tres minutos de infierno Donde escupe barra tras barra Que hacerme caso de verdad Esta es sin diferencia una de las mejores canciones de Keo Donde también aparece al principio el texto en el que dice La primera parte tan loca de este vídeo musical es Keo Y la segunda es Kevin Young Su amigo y productor visual Nosotros hacemos lo que queremos En el propio videoclip también podemos verle con su propia ropa En donde en la parte de atrás de una sudadera pone Night Awake Corporation La corporación de los que se quedan despiertos por la noche Que hacía referencia al tema de A.N.A All Night Awake Despiertos toda la noche Y también está por ahí Awake 001 Habiendo también un dato muy curioso en el tema de Three Minutes of Hell Y es que salió la famosa influencer llamada Marina Yers Tocando ahora el último tema que he decidido meter en esta fase Serpiente Veneno Un reggaetón de Keo que fue bastante bien Donde también tuvimos otra vez un comentario de vista rap El tema de por sí trata sobre una chica La cual ya tiene a todos los chicos que gastan dinero detrás de ella Pero esta no busca al típico chico que está soltero Sino con uno con el que pueda resaltar Afirmando Keo en este tema Que solo quiere estar con el artista para que esté como un trofeo Haciendo referencia a lo de Serpiente Veneno Por como ella se mueve Dejándolo envenenado Este tema también desató un enorme beef por toda España Que te lo explicaré ahora en la siguiente fase Para ponerte en contexto La mitad del panorama de España tenía Keo como el machista por sus letras Es por ello que más tarde Elea el dominio Se verá envuelto en un beef del que no tenía ni idea Explicando dominio lo siguiente Pero que en verdad Ari, yo lo conocía hace como un año Yo estaba haciendo un rime que se llamaba Quilero Quilero, un tema que saqué de los primeros Y en ese rime pues iban a estar ciertos artistas Y pues yo dije, ah, lo voy a meter a un internacional Y pues le tiré a él para eso Y pues se dio Pero después el rime nunca salió Y se puso viejo Y pues nunca lo saqué Y pues nada, que pasa Él me había hablado de Keo Y de John Beef también Yo hasta iba a trabajar con John Beef Pero ellos tienen sus beef allá Que yo no sé nada de eso ¿Me entiendes? Y nada, yo traje Keo se me acerca Me presento un tema Que en verdad va a pasar el 26 Y pues nada, hice el tema Grabamos el video en República Dominicana Con Rodrigo Iniciando todo esto Más tarde una pelea Entre el artista español Kady Kane Y L.A. El Dominio Por Instagram ¿No había ni salido el tema Y estaba todo el mundo ahí hablando De la canción? No, no, que hables, que hables Y eso que se decía Que se iba a hacer con Kady Tío, luego tuvieron un problema Le hiciste tú con él ¿Eso fue realmente así o qué pasó? A mí me habló El Dominio Yo hablaba con El Dominio Hace un montón de tiempo Y siempre habíamos hablado De hacer un tema Desde hace años Pero nunca había cuajado Estaba su bola Yo estaba la mía Salió Serpiente Yo sé que tengo una voz grave Me moló Se lo ofrecí a él A él lo hizo Le moló Le flipó el tema Y lo hizo Pues si a El Dominio No le flipó el tema De esta gente Pues bueno Cago, tío Ya En donde publicó Unas conversaciones Con El Dominio Que decían ¿Quieres pegarte en Puerto Rico O no? Tengo un par de proyectos A mitad Que te puedo montar Y van a salir Varios artistas Como Nengo Flow J King Maxi Man John Z Y Baby Rasta Tú me dices Me gusta tu estilo Y yo sueño con España Y qué mejor sonar contigo allá Y tú acá conmigo Mandándole más tarde Otro mensaje Publicando esta conversación Que hay de en su Instagram De cara al público En donde llamó Lambón al dominio El que respondió con Ni sabía que tenían problemas Ustedes allá Y tampoco me importa Pero te noto Como con mucha envidia No fue mi intención Que te pusieras así de sensible ¿Quieres que suba la porquería Que me enviaste Para salir En mi remix Que al final no lo saqué? Yo no jodo contigo Pero no jodas conmigo Que yo no sé De tus novelas allá en España Y Lambón eres tú Esto solo llegó A que más tarde Se llevase peor Con todo el grupo Pola por Ken Compuesto por KDK Kale Stiflin Y John B Tiempo después Kale también dijo En una entrevista Que Keo no era El verdadero rey de trap En España Sino que era John B Tú haces tu pieza Que se nace con eso Si España da vergüenza Si España ¿Quién es el que hace Más números en el trap? El rey del trap es John B Pero ¿Quién tiene más números? Que es Keo Saliendo más tarde John Sarria Para defender a Keo Yo soy al menos tonto De los tres tontos Pero ya veo que no Que estás buscando pauta Con el featuring de otro ¿No? Cool bro Cool ¿Sabes cuando me metí En tu camerino en Galicia? Estabas tranquilito De hecho te dije Loco ¿Sabes qué? Con todo Y respeto Pero pues ya veo Que no Quieres otra Más Otra Más Hay que darse golpes Estamos hablando mucho Por el internet Yo creo que ya va quedando claro ¿No? Todo el que tenga un problema Con este tipo Tiene que Cójanlo suave Mirándole después Caled a Sarria John Sarria Me cago un poco Tu m***o A ver si te veo Estos días hermanos Diciendo seco Que le daba vergüenza Al comentario Que hizo Keo En una entrevista Con Vice Español En donde dijo Que él vendía perico Y haciendo una referencia A Charlie Y la fábrica de chocolate Soy como el de Charlie Y la fábrica de chocolate Pero vendo ¿Sabes? Así está Charlie y la fábrica de chocolate Todo hermano Da mucho lache La verdad Con todo esto El panorama de trap En España Estaba completamente ardiendo Dando lugar A varias tiraderas Aún así Solo te voy a comentar dos Ya que era el pin flaco Y Kinder Malo Es otra historia Lanzando KDK Un Spanish Remix De la canción All My Children De Gucci Mane El que hizo incluso Una portada En donde se le podía ver A él sentado En una silla Siendo como el padre Mientras que se ocupaba De todos los niños Tirándole no solo a Keo Sino al amigo de este también Sobre el que también Hablaremos más adelante Que con esta Hay una historia Bastante fuerte detrás A esto también Le tenemos que sumar Que le tiró a pin flaco Y también a su hermano Kinder Malo A la Rolling Squad Black Swag Nene Fresco Y Dick Repitiendo KDK En numerosas ocasiones Siendo los raperos De hoy en día Todos sus hijos Aunque algunos Le habían salido con retraso Claramente con intenciones De ofender a estos artistas Analizando por otra mano La de Keo Que esta se llamaba Little Kids Niño pequeño En donde puso de portada A una madre Cogiéndole de la mano A un niño pequeño Que sujetaba un helado Esto hacía referencia Al tatuaje Y la cara de KDK Que por cierto Tiene el mismo tatuaje De Gucci Mane Que lo hizo en su honor Para demostrarse a sí mismo De que la música Era el único camino Tirando barras como Me tienen en la mira Porque yo ando volado Porque yo voy para arriba Sin ningún bif tirado Afirmando también Que los raperos de ahora Daban bastante vergüenza Tocando ahora la movida Con L Gangster Primero dejar claro Que este era un artista Que empezó a trabajar Con Keo Cuando estaba comenzando Sobre su amistad Profundizaré más adelante Ya que ahora tocaremos El tema del martillazo Por lo que he visto Es un tema muy Pero que muy delicado Pero trataré de cubrir Las versiones así por encima Que han sido publicadas En internet Repito De internet No he estado ahí Ni sé lo que ha pasado En principio Por los problemas Que estaban teniendo En un momento dado Estos se encontraron La Poor Gang Y el grupo de L Keo No estaba presente Dándole supuestamente KDK Un martillazo A uno de los que iban con L Al que le hundieron el cráneo Y le hundieron también el ojo Es por eso Que esta persona Tuvo que ir al hospital Para ser tratado Individuo Que también más tarde Denunció a KDK Aún así Hay otra versión Que dice Que un familiar De KDK O incluso Steve Lin El productor de ellos Le pegó este martillazo A uno de los amigos de L Afirmando a este artista Lo siguiente en una entrevista Pero mano Alguien recibió Un colega mío Recibió un mazazo ¿Vale? En la cabeza Total A esa persona Le hundieron el cráneo Así Y le desplazaron un ojo Y... Y ese chaval Ha tenido que pasar Por dos operaciones Le tuvieron que hacer Un día de Más de Oreja Oreja Montarle la piel Quitarle la astilla Muchas cosas Salud tío Por mala suerte Para ello Pues se lo dieron A personas menos indicadas Salud tío Por cuestiones de su familia Y tal A casi toda la ganga Nos cogió la policía Corriendo Lo de De... 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 De las movidas Hay un juicio Y... Y somos testigos Ya está No hay más Pero ahí Esa persona Ese colega mío Tiene puesto una denuncia Sobre esta gente Salud tío Yo... Estoy como testigo Y a mí nadie me ha dado un mazazo Yo no denuncio a nadie Y es lo que hay hermano Es por eso que en su momento Se llevó a cabo un juicio Por estos sucesos Y la gente llamó chivato a L Y toda su gente Y como Keo Era amigo de L Automáticamente También la gente Empezó a llamarlo chivato El que se vio obligado A responder Con una story A ver Hay una cosa que quería aclarar Para los chupa Que no se enteran Para todos los que me vayan llamando chivato Y me vayan diciendo Hermano ¿Chivato de qué? Que se lo pregunten hermano Que se lo pregunten a quien sea A quien se lo tengan que preguntar ¿Vale? De quien se supone que me ch... ¿Vale? Que soy muy ch... Hermano Y decir las cosas Porque os las oís ¿Ven? Voy a dar información hermano 600 kilómetros de distancia ¿Vale? Entonces dejad de tocarme la p... Con mi... De la que cuando pasó Yo estaba F... Con mis colegas En medio del monte ¿Vale? Venga Buenas noches Y dejad de creer Todo lo que os dicen por internet ¿Vale? Y como esto que os estoy diciendo Así que dejando de lado El pip de la Purken Vamos con música Y es que en esta fase Nos encontramos con los siguientes trabajos Mejor posicionados Después de haberte comentado Los primeros en la primera fase Y estamos hablando El Rockport espacial Estrenado el 12 de junio De 2020 Compuesto por un total De 5 canciones Nani I'm Balling Kikiki Mavi Y Le Buop La cual la más grande de todas Es Mavi Que protagonizó el episodio Más conocido De Jonquiland Mavi significa por otro lado En francés Mi vida En el que cuenta Que sus amigos Siguen en el trap Y sabe de lo que está rodeado Como tal Hay incluso una violirica En Youtube Que tiene algo más de 30 millones de visitas De por sí Tal y como estarás viendo El videoclip Y las animaciones Estaban publicadas En el canal de Keo Cuando tenía algo más De 80 millones De reproducciones Pero al estar relacionado Con el tema de Jonquiland Ya no está publicado En su canal de Youtube Este disco de por sí Gira todo en torno A música electrónica Y coches Dándole claramente Su toque de trap Que no podía faltar En todo momento La típica música Que te puedes encontrar En una radio de GTA O incluso la música Que te pones A la hora de conducir Por ejemplo Cuando voy en coche Escucho bastante música electrónica De ahí salió la inspiración De Rockport Espacial Porque yo me pongo Música electrónica Sobre todo para ir rápido De por sí Antes de comentar La segunda parte De este disco Que fue lanzada En su año posterior Vamos con un tema Con el que muchos Desean saber algo Y ese gran tema De la famosa Bizarrap Session ¿Qué pasó con ella? ¿Saldrá algún día? Pues todo eso Te lo voy a cubrir ya mismo Hay que entender Primeramente que Que hoy Bizarrap Grabaron justo Cuando este estaba Empezando a hacer Sus famosas Sessions Sin saber que más tarde Bizarrap se iba a convertir En algo sumamente grande Colaborando con enormes estrellas Como por ejemplo Shakira Siendo esta la preview Oficial de la sesión Que iban a lanzar Y no todos esos Smash ups Y ediciones Que publican en las redes Aún así La verdadera historia Detrás de todo esto Es que Keo Estaba haciendo Una de sus primeras giras Por Argentina Y Bizarrap recogió A Keo del aeropuerto Comentándole el proyecto Que estaba montando Al que el artista Más tarde pedió Queriendo montarse En una base De un artista francés Llamado Tamso Pero cuando llegó La hora de grabar Keo estaba súper cansado Teniendo a su manager Durmiendo Y su DJ también Diciéndole a Bizarrap Que prefería grabarlo En otro momento Al igual que más tarde También tuvieron problemas Con el tema del instrumental Ya que tenía derechos de autor Es por eso que Bizarrap Más tarde probó otra base Pero no encajaba Realmente como la anterior Grabando estos más tarde Una segunda sesión Cuando Bizarrap Fue a Madrid En plena pandemia Del coronavirus Donde este intentó Recrear su mítico estudio Pero no acabó Quedando realmente bien Incluso en ese mismo día También llegó la policía Y Keo se vio obligado A esconder Esas hojas mágicas En una guitarra Para que no fuese Multado Ni detenido Es por eso que tampoco Pudieron grabar Ese día la sesión Aún así Habían tres en total Pero cada uno También estaba bastante Ocupado con sus propias cosas Siendo esta tercera No una sesión como tal Sino un tema más Eso es un trozo Y la foto Porque ese trozo Yo me lo grabé Me lo canté en un directo Vale En un directo En un coche Estaba en un coche Haciendo ahí Una travesura Y estaba yo en la parte de atrás Un viaje largo De ida y vuelta Y me lo grabé en directo Y alguien lo cogió Lo enganchó Y está ese trozo Y le metió la filtrada Y le metió la filtrada Le queó un poco Hablando de Vista También sobre el tema ¿Qué pasó con la Kid Keo? Queremos hacer otro tema Nada más Más Me acuerdo El día ese Que la Kid Keo Fue la tercera grabación Que había hecho yo En mi vida Y yo creo que hoy en día Puede salir algo mucho mejor De mi parte Él obviamente La recontrarompió Pero yo creo que Puedo dar más Para que salga algo más impresivo Publicando más adelante Keo un tuit que decía Ibiza Rap A ver cuando vuelves A hacer rap bizarro Ya que cuando publicó esto Ya había lanzado Una sesión con Shakira Y también Raúl Alejandro Cuando en verdad Ibiza se destacaba Por dar a conocer Talentos urbanos Aún así Ibiza también subió Un vídeo Hablando sobre este tema Dejando claro Que no podía hacer felices A todo el mundo Unos querían música Más comercial Y otros prefirieron Lo primero que hacía Ibiza Rap Tenía pensado aquí Meter la tape De Bando Boys Pero prefiero dejarla Para la fase número 3 Así que ahora Vamos con el siguiente álbum Keolank Estrenado el 28 de junio De 2018 También llamado Las Tierras de Keo Y antes de iniciar Con este álbum Deciros que hay un tema Llamado La Pulga de Keolank Que nunca acabó subiendo Que hasta una amiga mía Llamada Lily Estuvo por en medio En el rodaje Pero nunca se llegó A llevar esto a cabo Primeramente comentarte La portada Donde tenemos El famoso Skirt Que podríamos clasificarlo Como una famosa Adlib de Keo Que se tatuó en el brazo Al igual que una bandera Con una calavera Y dos armas detrás Que esto hacía referencia Al tema de piratas Del artista francés Llamado Bubba Saliendo también de fondo A la izquierda Welcome to Gotham En un estilo de Hollywood Que este fue su gran álbum De 2016 Que analizaremos más adelante Este proyecto También estaba compuesto Por un total de 7 canciones One Al que le hizo Un videoclip muy interesante En su barrio DBTrap Hashtag FreeTax Skirt Junto con el artista francés Chew B Flashback Never Knew How To Love Y el más grande De todos De este álbum Miss You Empezando por One Al principio Que le agradece A todos los chicos De su barrio Por convertirse Un día en actores Protagonizando este video Musical dos personas Entre las que estaban Paco O mejor conocido Artísticamente Como Trappy the Trapper Un artista francés Que vive en España Y que también fue visible En algún que otro De los primeros videos De Keo Grabando estos En el famoso callejón Que te he comentado Al principio del video La historia del videoclip Consiste en unos chavales Que están vendiendo Hojas mágicas Por el barrio Digo hojas mágicas Porque si no Youtube me tiraría este video Cuando unos hombres Que por lo visto Son secretas O incluso del otro bando Se dan cuenta De lo que está pasando Cuando se empiezan A hacer enemigos Porque otro grupo De chicos También están vendiendo Quitándole con esto Sus clientes Al día siguiente Tienen una enorme pelea Entre ellos Donde más tarde También aparecerá Sea Online Para ayudar A Trappy the Trapper Que estaba solo En ese momento Moviéndose estos Para comprar Una pistola Para que sean más respetados Continuando más tarde Con su línea Haciendo negocios Con personas Que parecen ser mafiosos En esta historia Saliendo los dos protagonistas Más tarde En una enorme mansión Con dos bellas damas Simbolizando el éxito Que están teniendo Con su negocio Grabando también Todo esto En la cancha de baloncesto De su barrio E incluso una chica Hice un tiktok Visitando todos estos sitios Tan icónicos De los videoclips de Keo De por si hablando De lo que es la canción El artista narra Toda la historia De un joven chico De su bloque Que empezó vendiendo Y más tarde Pasó a convertirse En una estrella Algo muy parecido A lo de 50 Cent Pero versión española Dispuesto a buscarse Su dinero como sea Siendo adoptado Por mafiosos Después estaba el tema De DB Trap En donde cuenta De que se gasta Mucho dinero En el club Con un tal Alex Que a lo mejor Esto hace referencia Al Alex Hawkers El fundador De las famosas Capas de Sol Y tiene unos hoops Muy repetitivos Y pegadizos En donde dice Que trapea Para hacer dinero Y llenarse los bolsillos Con una base Con unos bajos Bastante distorsionados Y potentes Este tema También me imagino Que estará haciendo Una referencia Al nombre de su sello Que es DBT Negocio de Trap Sucio A esto luego Le acompañó Hashtag Free Check Que este es un tema Mucho más suave De Trap Comparado con el anterior En donde cuenta Que uno de sus amigos Tiene fuertes problemas Con las pastillas Junto con que también Hace su dinero En las calles Haciendo una comparativa Con que trabaja Dejar dinero Ya sabes Parlando de lo que hace Gastando ese dinero Invirtiéndolo Y después Facturando otra vez El tema que le continúa Es Skirt Tema que empieza Con unas risas infantiles Y una base Que recuerda A un juego retro Encargándose El artista francés Chupi En acompañar Las barras de Keo Con coros Diciendo que Él mueve las cosas En el coche Grabando este tema Por lo visto en París Ya que como el mismo dice Se mudó para allá Un tiempo Tirando también Algunas barras sueltas En francés En las que dice Que él es el boss Sin embargo Después vino Flashback En español Escena retrospectiva Una técnica utilizada Ya sea en el cine O la literatura Donde modificas los espacios Tiempos Para crear misterio Y curiosidad Este tema también Es bastante tranquilo Es el típico Que podrías estar Escuchando en el coche Cuando hay un atardecer Me recuerda también Algo a la línea De Superstars Aunque en esta Keo se para Recordar cuando Nadie creía en él Teniendo ahora Todas las chicas detrás Y todos ahora Le llaman al móvil Pero él ahora dice Que está demasiado ocupado Intentando sacar A su amigo del bloque Jando claro Que tampoco puede amarla Porque está casado Con la Ken Siendo el siguiente Never knew how to love Nunca supe como amar El tema de por sí Sigue una estética Muy a los videoclips De trap de 2018 Contando el artista Que a pesar de haber tenido novia Nunca realmente la pudo amar Porque ya está enamorado Del dinero Y podemos notar Después de haber comentado Varias canciones de Keo Que el dinero Es una de las cosas Que más tiene en la mente Desde pequeño Ya que como él mismo afirma De pequeño Nunca tuvo nada También por algún motivo U otro en el videoclip Aparecen abajo Textos en varios idiomas Miss You es la última De este trabajo De hecho de menos En donde tenemos al Keo sentimental En donde canta Que va a la cima Pero sin ella Teniendo el corazón Completamente partido Después de que su chica Se marchara Tomando diferentes sustancias Con tal de poder olvidarla En un momento dado También coge un teléfono público Y parece que le canta a ella Diciéndole que le duele mucho Que ella no esté a su lado Hablando sobre este tema También con su madre Tirando por ello Las siguientes barras En las que dice Mi mamá me preguntó Que fue de ti Y que no me eche la culpa Junto con Esa no era para ti Keo Ya encontrarás la tuya Colgando justo al final De este videoclip El teléfono Que claramente representa Que eso ya se ha acabado En esta claramente También está la segunda parte De su EP Rockport Espacial 2 Estrenado el 7 de octubre De 2021 Compuesto por las siguientes canciones Drifting and Burning Al que le hizo un video musical Que más tarde tocaremos Después hay un corrido mexicano Que lo llamó Corrido Espacial Colaborando con el artista Dan Sánchez También le hicieron un remix En la canción De Yo con mi man La canción de John Sarria En donde también está Vaqueo Y Patrón 970 El cuarto puesto Lo ocupa un remix Veraniego Del tema Soy Así Después Niño Roto Y una colaboración Con Omar Montes Llamada Tic Tac Love Siendo la mayor parte De temas producidos por Jay Empezando por Drifting and Burning Derrapando y quemando Después de investigar De donde han salido Las imágenes De la introducción La verdad Es que lo he visto todo Apareciendo una misteriosa sombra De una persona de espaldas Diciendo lo siguiente La primera vez Que lo vi en Youtube Supe que tenía que acabar ahí Es el sitio más loco que hay RS4 GTR Supras Y todo el rato Carreras ilegales Corriendo de la policía Como si nada Y lo hacen como si fuera un deporte Los ves corriendo de la policía Mientras se comen un sandwich Yo creía que estaba en un videojuego Cuando los vi aparecer En un coche de policía Llevando máscaras de cerdo Se les está yendo de la mano Esto es Rockport Baby Y sí Las imágenes que estáis viendo de fondo Son completamente reales Y es que hay un canal de Youtube Llamado Critical En donde tienen varios vídeos En donde se dan a la fuga De la policía en vida real Como si nada Y sí También se comen un sandwich Como mencionan En la introducción de esta canción Haciendo Keo Una colaboración con ellos Para este tema En donde claramente Es música electrónica Para ponerse en el coche Cuando le estás pisando Ahí a fondo Siendo la mayor parte Del vídeo grabado En Suecia De donde son estos chicos De Critical Después Keo Decidió hacer algo Completamente nuevo Y es que hizo un corrido tumbado En combinación Con música electrónica Por si no sabéis Lo que es un corrido tumbado A este tema también le he dedicado Un vídeo en el canal Que te lo recomiendo muchísimo Pero se trata De un subgénero musical De origen mexicano Con elementos de la escena urbana De por si el tema Habla de mujeres Y todo lo que viene Acompañado con los temas amorosos Al igual que Keo De lo que hace nuevamente En su día a día Ya sea hacer dinero O talarse un canuto En su bloque Metiendo increíbles tomas De los coches de Keo Que por cierto En uno de los lados pone Keo World Para no perder ese estilo Que estaba siguiendo Combinando esto Con el toque mexicano En las películas clásicas En medio del desierto En donde este también Muestra varios de sus coches De los cuales hablaremos Más adelante Después decidieron Hacerle un remix Con su toque electrónico Al tema que lanzó John Sarria Llamado Yo Combin Man Tema que por cierto Se hizo muy viral Donde rapean principalmente Por todas las personas Que son como la K Siendo el siguiente tema Soy así Summer Remix Que fue la siguiente En donde el concepto Gira completamente Alrededor de Fast and Furious Donde incluso Keo Mantiene una conversación Con Han Lue Empezando el vídeo Con unas imágenes En donde Keo Había huido de la policía Y había desaparecido Por un año Siguiendo con esto El hilo de animaciones De los temas anteriores Entregándole patrón El manager de Keo Las llaves de su coche En donde más tarde Se montará John Sarria El que será responsable De unas explosiones Para entrar en la ciudad Y los que conocen Algo más en detalle A Sarria Sabréis que siempre Ha estado metido En algún que otro follón Es por eso que Keo Representa esto En las animaciones Como que Sarria Es el responsable Del detonante De la explosión Cantando el artista Sobre que no va a cambiar Afirmando que se va a hacer rico Antes de morir Después lanzó una colaboración Con Omar Montes Llamada Tic Tac Loc Que no es de mis temas favoritos Sinceramente Pero ambos hablan De temas amorosos Como que la chica Lo único que quiere hacer Es estar con él Ahora viene nuevamente La lista de singles Que he metido en cada fase Ya que cada una va De la más conocida A las menos conocidas En este caso Tenemos la serie De colaboraciones Con Multiplica Que según Spotify Es un concepto De familia Hermandad Unidad Prosperidad Compartir Y mucho talento Que se enfoca En los géneros De trap y drill Y tienen una identidad Musical y audiovisual Bastante definida Lanzando el tema De On The Road En la carretera Colaborando con Sarria Patrón Y FED22 Un rapero brasileño Palo de la hermoso Fuchipo El tema que hace referencia A los road riders La RR Rindiendo homenaje Sarria A su amigo Steven El que falleció Tiempo atrás Como el mismo rapero contó Estábamos el menor Tales Demonio De Bilbao Y yo Estuvimos metiendo Un poquito de No sé qué Nos reímos mucho Nos emborrábamos Y no dormimos Entonces íbamos Todos un poquito locos Nos fuimos para mi casa Y nosotros nos quedamos Ahí en la casa Tomando Riendonos Y el brother dijo Ahora vengo Ahora vengo Nunca apareció Por la mañana Nos tocaron el timbre El timbre Vamos Vamos Y creo que nadie Se paró a abrir No sabíamos exactamente Si era él Nunca supimos Como a la hora y media Llegó el menor Corriendo Diciendo que fuéramos Que había un cuerpo Y que en la esquina De mi casa Había un cuerpo Que decían Que era este Patrón por otra mano Rapea sobre cómo Ahora está viviendo Una vida de estrella Cuando antes Estaba viviendo En las calles Y Keo Sobre que quiere Absolutamente Todo en la vida No quiere poco Lo quiere todo Antes a este tema Lanzaron también Conmultiplica Otro tema más Llamado Mujeres y Petas Es donde estaban Keo y Patrón 970 Y como ya dice El título de la canción Rapean Con que sus amigos Solo tienen en mente Bellas damas Y hojas mágicas Para prenderle fuego Después estaba el tema De Hola Bebé Estrenado el 22 de octubre De 2021 En donde tocamos Ahora una nueva relación Que tuvo Keo Y es que estamos hablando De Luisa Euse La que por lo visto Es bailarina Y también ha estado Actuando en los shows De Keo Pero por algún motivo U otro la relación La relación entre ambos No prosperó Siendo este un tema De requetón En donde el artista Narra como la muchacha Quiere volver a tener Algo con Keo En que la ha convertido En una chica mala Que ahora Y se viste con ropa Y señador Ahora pegamos Un salto más Hacia atrás Y es que vamos ahora Con un tema Bastante curioso Llamado Petbo Que es una absoluta película En donde Keo Hasta fue atacado Por un águila Me peleé con una Con un águila Muy heavy ¿Cómo fue eso? A ver ¿Has visto la toma Que salgo yo andando Hacia Hay un pasillo Y al final Hay como un balcón Y salgo yo andando Que hago así Y me quito como Donde están las armas Vale pues esa toma Yo la seguí O sea La toma era Quitárselo Y ir hasta Hasta el mirador Bueno pues yo hago así Me quito Me quito el esto Voy al mirador Y cuando voy al mirador De repente Un águila Venía así Y hace así Te lo juro Fue muy heavy Yo al principio No entendí que se estaba Peleando conmigo Hasta la cuarta vez Que me hizo lo mismo Y dije No es normal De por sí Según el artista Lo define como Un videoclip de trap Pero al estilo antiguo En donde unos que hacen De piratas Están buscando un tesoro Y en vez de poner Una mansión Como podría serlo ahora Pone una casa abandonada Y unas chicas Que salen bailando suavemente Cuando podría ser Hoy en día Chicas haciendo twerking A lo loco En donde también analiza En la entrevista Unas barras Como las siguientes Yo crie mariposas Para comerme las lombrices Junto con Tengo un par de barras Para que saquen la fregona Queriendo decir con estas Que él sabía Que este tipo de sonido Se iba a pegar Y que él estaba Por delante de todos Cuando la gente Lo estaba criticando En esta entrevista También le preguntaron Sobre algún artista Que hacía buena música Pero le caía mal A lo que Keo respondió Con siete notas Y siete colores El nombre de un grupo Musical español Y aunque no fue para ellos Según he leído Esto va para el hincho Ya que la voz que tiene Se parece bastante Sin embargo He leído también Algún que otra cosa De que esto iba para Cetangana Aunque ha tenido En verdad Beef con los dos Así que tranquilos Que esto ahora lo voy a comentar Y es que en su momento Keo hizo un directo En donde estaba reaccionando Al tema Que había soltado Cetangana Durante esas fechas En donde Keo dijo lo siguiente ¿Qué ha pasado? No está mal Pero acordaros que yo a los 18 Ya estaba en Los Ángeles Con p*** y coches Acordarse No está mal 28 años No está mal A lo que también subió Una story Aún así También hay algún que otro Vídeo más De Keo Burlándose de la música De Cetangana Aún así No había gran respuesta Por Cetangana Aclarando más tarde Keo Que había madurado bastante Y que ahora mismo Lo ve todo como un negocio Respetando totalmente La posición de Cetangana Y es la parte de Cetangana Porque yo lo que dije Era Que todos los que estábamos Mencionándolos a todos Se habían tirado todo más Para la radio Habían hecho algo Un poco más comercial Y que creo que la parte No comercial o dura Me tocaba a mí De ahí a lo que han transcribido De que Cetangana Se tuvo que hacer más blandito Pues Hay un cacho ¿Vale? Porque además Yo respeto a ese chaval Así que Nada Solo eso Dejadlo ahí Pero Jimmy Entonces ¿Qué tiene que ver Todo esto con Cetangana? Pues porque justo Lo que estaba comentando Keo Es que cuando él tenía 18 años Estaba en los Estados Unidos Con cochazos Y bellas damas Pues hacía referencia A su tema de One Million Que surgió de la siguiente manera El vídeo ese De One Million Lo hice yo solo en tu casa Yo no estaba Tú no estabas No había nadie Me dejaste un contacto de Tav Yo tenía un amigo mío allí Que se llamaba Louis Ah pero era Louis Justo Y nos montamos el clip Y Tav fue el que me consiguió A la chica esta ¿Cómo se llamaba? Califa o algo así No 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 era Califa Era una tri Confirmando que fue uno de sus primeros temas Al que le dio un toque algo electrónico Y estaba pensado para que suenen en club Que más tarde este tema acabó estallando Aparte de esto En la entrevista con Joey Wilde También afirmó que le salió completamente gratis Especialmente por el fragmento recientemente puesto En donde su amigo Alex Hawkers Fundador de este imperio de gafas Valorado en algo más de 200 millones Le ayudó a Keo a grabar el vídeo Siendo los dos de Alicante Y gracias a él Keo también estuvo en la casa de Justin Bieber Continuando con más canciones de 2017 Lanzó un Spanish Remix de la canción Masked Off Del famoso tema de Future Que tranquilos que en unos días lanzaré el documental Y todo el beef que está teniendo con Drake El tema de hacer Spanish Remixes no es algo nuevo De por sí muchísimos artistas han aprovechado Canciones muy famosas en inglés Para darle su toque español Y esta jugada le salió a Keo muy bien Haciendo años después incluso un challenge Que empezó a hacerse viral por TikTok Cantando Keo en esta como le dolía ver a su madre llorando en la casa Porque no tenía suficiente dinero Diciendo también que estaba dispuesto a morir por dinero Para resolver los problemas Haciendo un juego de palabras de KO con Keo Siendo también en este año cuando estrenó su tema llamado Me la suda Exactamente el 7 de septiembre En donde ya como el propio tema dice Rapea sobre como le da absolutamente igual todo Siendo esta una canción muy dedicada a todos los que le hateaban Importándole a él solo el dinero Así que antes de cerrar esta fase no puede faltar Ok Lanzado un año antes a los que te he mencionado Es decir 2016 Uno de los primeros temas que escuché yo personalmente de Keo En donde se nota que realmente tenía mucho talento En donde el propio artista añade algunas ad-libs como de L. Ken Que hacía referencia a su amigo sobre el que hablaremos más adelante Tirando barras con que ahora mismo está construyendo un imperio Mientras otras personas se lo están intentando tirar abajo Añadir también de que durante estas fechas ya te dabas cuenta Iba muy por delante en cuanto a flow y letras de otras personas Añadir también de que este fue un estilo de remix del tema De Prouillard Nuevamente lanzado por el artista francés llamado Damso Que hasta el propio tema de Keo superó en números al original Aún así todo esto nos llevará a la tercera fase En donde ahora profundizaremos en su gran amistad con John Sarria Un artista colombiano que vivía en Medidor Que fue uno de los primeros en juntarse con Keo Y el primer feat de Sarria fue él Cuando la mayor parte de personas de Aricano apoyaban la visión de Keo Pero Sarria aún así quería trabajar con él Tanto lo siguiente Sarria por otra mano siempre ha estado en muchos problemas Afirmando algunos medios que a principios de 2022 Fue encerrado por allanamiento de morada e intento de suicidio Teniendo Keo la libertad de su amigo por Instagram Al igual que muchos amigos y personas más cercanas a Sarria Entrenándole Keo en numerosas canciones Como en el primer bando Boys en donde dijo Sigo con Sarria que siempre la lía O en el bando Boys Free 2 Donde apareció en unos segundos Donde le dijo lo siguiente a la policía Siendo David Patron el CEO de DBT El que tenía el concepto empresarial bastante claro Y sabía cómo llevarlo a cabo con estos chavales Siendo también el principal inversor Pegando ambos sus primeros temas al mismo tiempo Entre estos estaba la de Relax de Keo Claro, de gestos hechos hizo el medio millón Keo también pegó su primer tema, Relax En esa misma época O sea, los dos nos pegamos a la vez Keo y yo nos pegamos a la vez La diferencia entre nosotros es que Keo trabajó Y yo me deprimí ¿Sabes lo que te digo? Esa fue la diferencia en la carrera Defendiéndose ambos por absolutamente todo Como Sarria en su momento lo defendió Por lo que sucedió con Katie Kane Él también lo defendió con otros temas El trap en España se llama John Sarria Y su primo pequeñito se llama Kit Kat Apareciendo también ambos en una entrevista juntos En Vodafone You Más adelante ambos también fueron a la República Dominicana juntos Y de ahí salió un fragmento muy conocido En donde uno de los entrevistadores Intentó animarles para colaborar con John Biff Que no salió muy bien Me gustaría John Biff Yo sé que tú vas a bajar para el país Y estamos entrevistando aquí en La Yola Conmigo tampoco Amigos que eran de Keo eran también de Sarria Pero al mismo tiempo también enemigos Aún así el 22 de julio de 2022 Keo y Sarria decidieron lanzar una mixtape juntos llamada Trippy Trapper Significando Trippy loco y Trapper que venía claramente del trap Compuesto esta por un total de 8 temas La primera es 4 días Girando alrededor del concepto de que no habían dormido por varios días Ya que estaban muy ocupados persiguiendo lo verde Tema al que más tarde le hicieron un remix junto con Tales y Patrón El siguiente fue Brasil donde cuentan que recuerdan como empezaron todo desde cero Estando aún estos en la calle Después montaron a otro artista más en uno de los temas Y fue el Patrón 970 Llamándose el tema Easy J*** Bellas Damas Fáciles Donde Patrón tuvo una increíble entrada Todas estas en verdad siguiendo una línea de trap bastante relajado Hablando en estas sobre cómo venden en las calles Y cómo tienen muchas mujeres detrás de ellos A continuación está Rock and Rolla Donde también sale Tales Artistas también que saldrán en varios conciertos de Keo para promocionarles Ya que estaban todos firmados por TVT Y que con el paso del tiempo también se estaba haciendo bastante popular El flow y la entrada de Sarria en este tema sin duda es único Tirando barras como Tengo plata en modo frisbee Yo lo tiro y vuelve al lado Y tienen todas esas p***as Pero ninguno de ustedes tiene bola Hablando Sarria sobre las medallas que tiene por todo lo que ha vivido Punto con que sigue arriesgándose Considerándose un rock and rolla Cantando Keo que el dinero que factura lo hace para proteger a su hermano En este caso refiriéndose a Sarria Y por cierto Un dato curioso es que sale Skinny Flex también en algún que otra toma La quinta canción es Andrómeda Una galaxia Que de por sí el diseño de la portada hace referencia a todo ese concepto En donde ambos salen levitando Más tarde incluso en el vídeo Keo le abre la puerta a Sarria El que cae hacia abajo volando por el espacio Hablando Keo sobre cómo detuvieron a Sarria El que metió una muy buena barra que quiero resaltar sí o sí En la que dice Me cago en Cupido y en todas las barras de amor que he escupido Después está Brock junto con el artista dominicano Moreno y TF El que estará más adelante en el álbum de 2016 de Keo Hablando Sarria en el tema de que está bendecido por estar fuera de la cárcel Keo sobre el tema de las mujeres y Moreno sobre las calles Siendo el penúltimo tema no make up Junto con Tales Era bastante tranquilo con barras bastante bien rimadas Siendo los temas principales dinero, mujeres y la calle Ya que estamos hablando de Sarria No podemos dejar fuera la colaboración del 29 de agosto de 2017 Llamado Buscando Uno de los primeros trabajos de estos dos juntos Dirigido por David Patrón El CEO Grabado también en Benidorm En donde rapeaban como se la están buscando para salir del hoyo En esta categoría también he metido la mayor parte de canciones de los años de 2022 y 2023 Y aunque podría haber metido estas canciones en las primeras fases Prefiero meterlas aquí y dedicarles algo más de tiempo Estrenando el 1 de diciembre de 2023 Y es que si no hay amor Un tema muy sentimental en donde aparece con su novia actual Llamada Angostina Goñi Platarroti Que si no me equivoco con el apellido es italiano El tema está grabado en Miami Y habla de cómo echa de menos a su novia Sintiéndose que ha roto su propio corazón por perseguir tanto el dinero Aunque también tiro algunas barras como las siguientes Tengo esa foto tuya en mi Louisville Para verla y recordar lo que me dejé ahí Te quería, lo sabía Y no podía seguir Tú y yo somos dinamita, mami Iba a morir De algún modo siento como que en la canción Habla de que en un pasado ya tenían algo Pero no llegó a funcionar Mirando letras como Cuando me fui no dije adiós Ya no quería verla porque se acabó Es por eso que he investigado algo Y he encontrado esta recopilación Subido en la misma cuenta de la novia de Keo En la que escribió lo siguiente Siempre hemos ido y hemos vuelto Pero tu admiración y respeto Hacen sentir que esto es eterno Sé que ahora es para siempre Ya que la forma en la que me miras Me hace sentir diferente Sin embargo en verano estrenó el tema de Celine Tema grabado en Francia Exactamente en París En donde ella también aparece en la portada El vio lo tardaron en grabar exactamente 5 días Según el amigo y fotógrafo Kevin Yer Cantando Keo que llevaba 5 días sin salir En los que no paraban de reírse En los que ella no se quería marchar Y en los que no se querían ni siquiera ir a dormir De por si la canción trata sobre la historia Que han tenido estos dos Estando ahora Keo mucho más enamorado que antes Afirmando que se marchó muy tarde la calle Refiriéndose a esto Que cuando estaba con ella tiempo atrás Tenía la mente demasiado enfocado en las calles Esto lo representa con un par de escenas En la que la besan Y desaparece en un momento dado O incluso se van separando poco a poco Al igual que las manos en determinadas tomas Preguntando Keo también una parte de la canción Que si ella era realmente para él Calentándose mucho la cabeza Ya que Keo es una persona que sobrepiensa mucho Viéndose Keo más tarde obligado En asistir al psicólogo por temas personales O sea pues la última charla que yo tuve con mi psicóloga Es por qué no me gusta salir de fiesta tío Por lo que aprovecho este momento De que cualquier persona que tiene realmente problemas personales O incluso mentales Recuerda siempre hablar con personas Sin que te dé ningún tipo de vergüenza Añadiendo también las letras como por ejemplo Merece que te diga que sí Y lo volvemos a intentar Dando a entender con esto que sí efectivamente Habían estado juntos Pero al principio como que no funcionó del todo Dejando este tema de lado Vamos con la increíble producción de Sicklue El productor de inglés Que también produjo Vámonos y varios más Estrenando estos también en verano Exactamente el 2 de junio de 2023 La canción de One Day Algún día Donde después de analizar un par de cosas Me he fijado que tiene en el cuadro Que le regalé en su casa colgado Este considero que también es un tema Dando vibras muy motivadoras En donde Keo habla de que algún día saldrá del barrio Aparte que dice que algún día Lo tendrá a sus amigos vendiendo en las calles Tendrá dinero suficiente para toda su gang Si nos remontamos a algo antes Tuvimos el tema de 7 Un tema donde podemos ver a Keo bastante estresado Representando esto con las tomas En las que le costaba muchísimo escribir la canción Al igual que en un momento dado Aparece en un estilo de cárcel Queriendo dejar claro que está atrapado con sus demonios También aparece a mitad del vídeo La palabra resiliencia Que hace referencia a un proceso De adaptarse bien a la adversidad A un trauma, tragedia, amenaza O fuentes de tensión significativas Como problemas familiares O relaciones personales Problemas de salud O situaciones estresantes del trabajo O incluso financieras Queriendo representar Keo Que está pasando en un momento de su vida En donde hay mucho estrés y agobio Sacando en febrero el tema de solo freestyle Un tema que grabó seguramente Para promocionar su mixtape And the boys Ya que la mayor parte del tema Llevan sudaderas En donde está esto escrito El tema se resume en un freestyle Que repite los hooks En donde Keo habla De cuando él estaba solo Buscándose su dinero Mientras que las chicas Buscaban estar con él Para quitarle el tiempo Sacando en el primer mes de ese año El tema de no lo sé El primer tema por cierto También de ese mismo año Y es por eso que ido De más reciente a más antiguo Ya que ese año Para Keo estaba compuesto Por bastante estrés Y muchos sentimientos Aunque me queda por también Comentar la mixtape De Bando Boys Que salió a finales de año De todos modos El tema de no lo sé Fue grabado en RD En la república omnicana En donde Keo cantaba Sobre que no sabe cómo querer Viéndose perdido En un mar de sentimientos Afirmando que ya por mucho Que lo intenten Ya no es como antes Sin ser capaz de encontrarla Antes de comentarte ahora La mixtape De Bando Boys No podemos dejar fuera Tampoco uno de los beefs En los que Keo se vio envuelto Que fue con Benny J.R. Y Morad A todo esto le dediqué Ya un par de vídeos Así que me concentraré aquí En cómo Keo se vio envuelto Deciros primeramente Que antes de nada Patrón, Morad Y Benny J.R. Se llevaban todos muy bien Lanzando estos Algún que otra canción juntos Que por ejemplo La de Por Fama Con Benny J.R. Fue incluso eliminada Aunque caso a mamá Sigue disponible con Morad En un momento dado Empezó a surgir un pique entre estos Dedicándose a ambos Varias tiraderas y pullas Al igual que ambos También hicieron Algún que otro directo Tirándose beef Al que o trabajar con Patrón Y llevarse con estos En algunas de estas tiraderas De Benny Dijo algunas cosas Sobre Keo Como que no trataba Muy bien a las chicas Esto llevó a que Se crearan dos bandos Primeramente estaba Morad y Benny Y por otra mano Estaba Patrón Tales Y toda la 970 Junto con Young Sarria Y Kid Keo Nuevamente repito Que voy a obviar Muchísimos detalles De esta historia Porque si no Me enrollaría En 60 capítulos Diferentes Sobre lo que dijo Cada persona Pero para ir al grano En un momento dado Benny Hice una preview De una canción En Instagram En donde dijo Que Alicante No daba miedo Reaccionando Keo De la siguiente manera Es por eso Que más adelante Keo Hice una preview De Bando Boys 3 En donde dedicó Lo siguiente a Benny Y dime tú Que has aprendido Estás todo el día En mi cuenta metido Solo te escucho Si estás delante mío Vienen Alicante Y no dicen ni pío Apareciendo más tarde Unos audios de Benny Insultando absolutamente a todos Al que Keo Más tarde Respondió con lo siguiente Me cago en los Del Talen Me cago en los Del Yun Sarria Me cago en los Del Kikeo Me cago en los Del KG Me cago en los Del Patrón Yo sí mis cositas Yo no a mí Me cago en los Del Kikeo Me cago en los De no sé quién Pues como comprenderás Eso Eres un parguelín ¿Sabes? Con la cara tapada ¿No? Driller Estúpida Sarria también habló Acerca de Benny En un directo Valorando mucho Su talento Aunque no entendía Por qué ahora Querían todos parecer Que son de la calle Cuando saben Que este no es El camino adecuado Para absolutamente nadie También hay que sumarle A esto el tema De que Benny En su momento Por lo visto No pagó un videoclip Que grabó Chico que también Salió más tarde Hablar sobre este tema Y tenía algo que ver Con el tema De los créditos Dejando de trabajar Más tarde con estos Para hacer más videoclips Con artistas Que estaban más enlazados A la 970 Hablando Kikeo Sobre que muchos raperos Iban de humildes Pero que luego Ni pagaban los trabajos De la gente Todo el día Ahora no estoy tirando a nadie Está bien Que habléis de humildad Y está bien Que habléis del barrio Y de los buenos que sois Pero si estáis viviendo De la música Lo primero que tenéis que hacer Sería pagar los videoclips No pagáis ni un videoclip Y vais de humildes Y vais de barrio Y no pagáis ni el trabajo De uno que se está forzando Por haceros brillar Y yo me los conozco dos También habían un par de pullas más Como cuando Kikeo flexió un Maserati Ya que el Benny En un tema cantó Que él no trabajaba Por menos de un Maserati Yo por menos de esto No trabajo Yo No trabajo Por menos de un Maserati Yo no trabajo Claramente al Benny Llevarse muy bien Poco a poco También empezaron Los piques con Morat Que incluso el beef Que tuvo Kikeo con Reyes Este metió el tema del pelele Dema en el que por lo visto Morat hizo una referencia A Kikeo diciendo Un grupo de mayores Que van con menores Para sentirse hombres Y ser ilegales Aunque en esta también Morat le dedicó algunas cosas A Young Beef Pero ese es otro tema Hay muchísimos directos Y supuestas pullas Más para Kikeo Como cuando dijo En un directo lo siguiente Tú no has visto Una nueve t*** vida loco Esas t***as de Balines Hacen que parezca Lila Diciendo todo esto Porque Kikeo le habían enviado Una Clock 9 Que es justo como La que saca en el vídeo Junto con un rifle De color rosa y lila Así que se quería burlar Un poco de él Como que él nunca había estado En las calles Así que para finalizar con esto Vamos con la mixtape Del año pasado Bando Boys Lanzada exactamente En 2023 Te recuerdo también Que Bando es una casa Abandonada Desde la cual Se venden todo tipo De sustancias Ese grupo y marca Que ha ido cogiendo forma Con el paso del tiempo Gracias a Kikeo Está compuesta Por un total De 8 canciones En donde aparecen Kikeo Ideología de antes Para que cada uno Tenga su empujón Con su carrera musical El primer tema Es del de Need of Flame Llamado Tamo en serio En donde la base Tiene un aire muy futurista Y recuerda mucho a Jhin Apareciendo Swaglock Rey Farao John Sarria Y Kikeo también El tema trata Sobre mujeres Y sobre que van a la cima En general Con el grupo De los Bando Boys A continuación Está Back to Back En donde aparecen Casi todos Menos Swaglock Que lo repalazará Eleganxer En donde habla nuevamente Sobre temas de calles Y bellas damas Todo esto Con una base Bastante mítica Del trap Que recuerda 2016 Y 2017 Y el ver a L Con Kikeo Con esto puedes dar a entender Que hasta hoy en día Siguen teniendo Una muy buena relación Siendo la siguiente Check-in De Nilo Y L Para el que no hicieron Ningún vídeo Y el tema principal Es hacer dinero En la calle Siendo el cuarto tema Lanzado en el canal Swaglock Llamado Bando Junto con Kikeo Grabado también Por cierto En Alicante Un tema también Bastante infravalorado Y bastante agresivo Con una base Muy intensa De drill En donde Swag Tiene una barra Muy tocha En la que dice Tú para lo tuyo No te desenfoques No quieres que para ti Yo me enfoque Después está el tema Más grande que lanzaron Que fue Besos En donde también Estaban Nilo Y Swaglock Un tema de amor En donde mezclan Los sentimientos Con la calle En donde Kikeo También hizo un TikTok Con su novia al respecto Que hablando de TikTok Esta canción Completamente estalló Por esta plataforma Y también vimos a Kikeo Bailando con Fufu Que por lo visto También está haciendo Cosas con DVD Después en el canal De Rey Farao Sacaron Que nos pasó Con Nilo Flame En donde hablan De que siguen En la calle Pero ahora son Mucho más conocidos Aparta fue el penúltimo Publicado por Swaglock Con Eleganster y Kit Keo En donde cantan Sobre las calles Y simulan Que secuestran a una persona Siendo Hot Wheels Sin duda Uno de los mejores Publicada oficialmente Por Keo Colaborando Swaglock Elegance De Rey Farao Y Renzo Gowrela Donde cada uno Representa una zona Diferente De otro país Siendo una de las mejores Cosas de esta canción La entrada de Oxarria Donde cada uno Rapea sobre el concepto De estos de coches Y cada uno Una connotación diferente Que seguramente Keo haya llamado El tema así Porque es bastante Fanático de estos coches Y hasta tiene Una colección de estos Ahora vamos Con las canciones De 2022 Nuevamente Las más recientes A las más antiguas Hope Contale Sin duda Fue algo que Mucha gente Se esperaba Mostrando esto Es una preview Por redes Que a la gente Completamente Les encantó Haciendo su propia Versión en español De esta canción Del artista XX Tentación En donde les hacen Un homenaje Y no sería la primera Vez en la que Keo aprecia a X Apareciendo en más De una ocasión Con camisetas de él El mensaje detrás De la canción Hope Esperanza Del propio Chasé Era transmitir La resiliencia Y la superación De la adversidad Hablando sobre Encontrar la esperanza En circunstancias Muy complicadas Y no renunciar a la vida Saliendo en verano El 11 de agosto El tema De sucio guapo Tema en el que Habla de que En un momento dado Le ven bastante guapo Y elegante Con un traje Pero no saben Que detrás de él Tiene amigos Con fuertes historias En las calles Representando esto Con la elegancia En una escena En la que aparece En un restaurante Muy caro Y muy bien vestido Haciendo una comparativa Después de él En un coche De clase baja Tirado en la calle También representa Este mismo tipo De escenario De él tirado en el parque Con unos colegas En un ambiente Bastante variobajero Que esto acaba En una transición En un museo Donde hay varias personas Observándolo Y admirándole Aunque da sensación De que él es el único Que lo comprende Después de este Está el tema De mucho tiempo Aunque este tema Lo escribió en 2022 Le podemos ver Claramente expresando Sus sentimientos En un estado de estrés Y preocupación Cantando sobre una base Muy tranquila Cerca de una chica Que no sabe Si va a ser una relación Seria O simplemente algo más Es por eso Que repiten los hooks Mucho tiempo Sin saber dónde estás Y es que no sé Lo que hago más Antes de esta Lanzó Wanna Beers Rapeando sobre todos Esos que aparentan Ser algo Que no lo son Apareciendo en este tema También Luisa Y su hermana gemela Intercambiando con su novia Varias miradas En el videoclip Mostrando con esto Claramente interés Por ella Hablando sobre cómo Él la quiere llevar A una vuelta Y cómo su novio Es uno más De ahí el nombre En la canción Wannapiss Que seguramente te ha recordado Cuando Trueno Le tiró a Kea Cuando estaba cantando Con Nicky Nicole En la canción Después viene el tema Dedicado a su madre Mama Completamente grabado En Alicante Mientras se pasea En un BMW Y va recogiendo También a sus colegas Como este de aquí Que es Alberto Un amigo suyo De la infancia Que viene siendo Como un día En la vida de Keo En este tema También nuevamente Le manda un saludo A Sarria Diciendo One love Para Nelson Que por cierto Este es un hombre real Subiéndose más tarde A su madre Junto con Draco Al coche Siendo al final Del vídeo Parado por la policía Aprovechando Para mandarle Un saludo A toda su gente Noto también Que esto es un tema Muy personal Y que le ha dedicado Su tiempo en escribirlo Acompañando también La base Todo el rato Con varios disparos De una pistola Siendo publicado El primer día De 2022 El tema De Re-Up Un tema de Drill Producido por el joven Productor Gilbert Canción en la que Keo Habla en que la chica Con la que estaban Nunca fue seria Y que solo quería Ciertas cosas Dijo que me quiso Quiere lo mío Quiere la feria Junto con Mi mano roja Mi cora negro Y mi mente en blanco Su piso usado Su cuenta cero Y su bolso es caro Y va de digna Y en verdad Sabe que este prepago Y si Era mía Pero ahora Es de todo el que se ha prestado Vamos Que ahora la chavala Es para las calles Llevándonos todo esto A la fase número 4 Donde vamos a comentar Cosas muy interesantes Como por ejemplo El beat de Tuki Ikea Y varias cosas más Pero antes Vamos con el Jincho Que mucha gente También habrá escuchado De esto en algún momento De primeras Keo Decidió compartir Las canciones del Jincho Para ayudarle con su carrera El que tomó la decisión De negarse a ello Y aprovechar esta situación Para crear controversia Y tirarle Antes de yo tirarle a Keo Tú sabes que el Keo Subía mis canciones Y todo normal En forma de apoyo Y yo fui que dije No aquí Vamos a usar la técnica De que no quiero grabar contigo Porque yo no soy No necesito ayuda de nadie Por esa forma Haciendo más tarde El Jincho Un directo En donde hablo de él Yo creo que sus padres Son hermanos O algo Si no son hermanos Son familia Porque no puede ser Que ese chaval Sea tan retrasado Mi hermano Con la firma que ha hecho Con el movimiento Que ha creado Porque el loco Ha hecho un movimiento bacano Que Keo En verdad Ha hecho una cosa durísima Él solo Muchos niños apoyándole Mucha gente Compartiendo su música Entonces llégale a la movie Yo no sé Cómo esa persona Que mueve tanta gente Es tan subnormal No me lo explico Lo único como respuesta Por parte de Keo Son un par de historias antiguas En donde les responde Al Jincho Y la Puerk Gang Y no hablo nunca Si es que se huele Ya loco Que necesitáis fama Para mí un beef Es cuando yo Yo tengo un problema Cuando es uno vale Pero cuando soy seis, siete ahí A mí no me sirve nada Contestaros Lo único que hago Daros dinero Y estáis jodidos Porque todo el dinero Me lo he quedado yo El trap es mío Preguntando también A los foques Sobre el Jincho En una entrevista ¿Y el Jincho? ¿Cómo está ya? Duro, no sé Jincho y yo Somos amigos ¿Y por qué lo dices así? Como de lejos Como que fúchila Él sabe Pero todo bien En esta fase También he decidido Meter su EP Llamado Trap Bandicoat Lanzado el 26 de abril de 2023 Con la cual Por varias canciones Volvió con mucha más controversia Y lanzó una serie de camisetas Por el todo a esa gente Que no paraba De quejarse de él Por Twitter Primeramente Hablarte que la portada Y varios temas Están inspirados En el juego De Crash Bandicoat Que para que comprendas El contexto de este juego Deciros que el juego Se basa en un animal Peramedilae Oriental Que más tarde El doctor Neo Cortex Lo arrebatará De la naturaleza Y lo someterá Al rayo Evolvo Como parte del plan Para convertirlo En el general De su comando Llamado Comando De Cortex Para utilizarlo Para dominar el mundo Y si ya entiendes Algo masaqueo Él también aspira A esa filosofía De dominar el mundo Estrenando primero Una canción llamada intro Para promocionar Este trabajo Muy ambientado al juego En donde convierte Como si fuera el juego En un videoclip de trap Después lanzó Wu Y no No tenía que ver Realmente nada Con Pop Smoke Pero por si este tema Recuerda algo A las fibras de Lollipop O Dracukeo En donde narra Ciertas experiencias Con bellas damas Así que ya te puedes Hacer una idea Por donde voy Saliendo también En este video Rubamami La chica que también Salió en Lollipop Que también en este propio Videoclip Que os simuló una cosa Que se hizo muy viral Por Twitter Al ser algo muy controversial Y es que Como lo explico En un momento dado Se apretó tanto la sanguijuela De ahí abajo Para que saliera la leche Dando justo unas gotas A la cámara Algo que muchas personas Se creyeron Como si fuera un acto De verdad Aunque no fue así Claramente estaba pensado Para liarla Aunque muchas personas No entendieron esto Y creyeron Que era totalmente verdad A esto le continuó Jux Education Que tiene por cierto Restricción de edad Por lo que tampoco Puedo mostrar gran cosa En este video Pero el tema Habla principalmente Sobre la venta De sustancias Y el consumo Aunque justo al principio También menciona De que Keo No apoya ninguna De esas cosas Cap Aunque yo creo Que lo que ha pasado aquí Es que le habrán tirado Varias veces en cara A Keo De que no ayuda A la juventud Y se calentó tanto Que le dio la vuelta A este concepto Y decidió lanzarlo De esta manera La cuarta La cuarta fue What do you mean En donde dice A su manera Que no le importa Las opiniones De los haters Caracterizándose Por ser un chaval Blanco Que es muy salvaje Y muy agresivo Siendo la última De esta tape Contra En donde rapea Sobre que tiene Ahora todos En contra de él Tanto chicos Como chicas Haciendo muchísimas Referencias A esas personas Que le critica Que él las representa Con una imagen De lo que podríamos Llamar El típico Freaky Siguiendo también Después Una línea de videoclip Muy parecida A la de Eminem En donde se metía Con absolutamente todo El tema Claramente sigue Este hilo De temas Con letras Explícitas Que más tarde Llevaron a fuertes Críticas Por personas Por Twitter Tocando ahora Los roces Con Duki Y Kea Recalcar que A fechas De hoy Se llevan muy bien Incluso colaboraron En un tema Llamado 24 Se dice que realmente La persona Que empezó El beat Fue Keo Diciendo esto Sobre Duki En una entrevista Con los chicos Del quinto escalón No escucho a Duki Además Sé que tiene Problemas Con Tienes que Es lo que hay Con Bluntet No 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 creo No creo No sé Todo puede ser One trap game Yo me suena mucho a mí Oh Duras declaraciones Un audio más A ver Una declaración Ahora sí Duki respondió De la siguiente manera Acá todos sabemos todo Y que haya venido A mi país Hablando ¿Vos sabes para quién lo digo? Mantenete callado Habiendo un par de directos Y vídeos de Instagram De por el medio Como cuando Duki En su momento Sacó el tema De Keo En un directo De Instagram Vamos a fijar Este comentario Que dice El Keo es mejor que tú El Keo es verdad El Keo es mejor que yo Pero me chupa la cabeza De la chota El Keo Loco ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué mi loco? Si el Keo es mejor El Keo es mejor Vamos a respetar a la gente El Keo es el jefe de España Mi loco Tú sabes O no que el Keo Es el rey de España ¿Quién es el de España? El Keo Mi loco Mi loco Tú estás loco Pero si no puedes ir pipando El Keo Nooo También en un momento dado Duki dijo algo respecto De que van a hacer correr A un rapero En Palermo Estando tanto Duki Como Keo ahí Publicando varias páginas De noticias de trap Que Duki quería pegarle Lo que más tarde Fue todo un malentendido Palermo En 10 minutos En 10 minutos Pull up Pull up Estamos acá en Palermo Reje los pibes Y recién me crucé un rapero Que no voy a decir el nombre Que le dijimos Eh Y salió corriendo Bacho Si sos vos Y ves esta historia Te recome los mocos ¿Por qué inventáis tanto? ¿Quién me ha hecho mi correr? Croqueta Iba mandando un mensaje Iba a liarla Pero para qué Si ya lo sabe Todo el mundo Lo sabe En Argentina En España Sabe quién es quién ¿Quién vale quién? Por cierto Esta tarde Grabo en tu estudio ¿Sabes? En el estudio La gente que te graba a ti ¿Vale? Para que sepa dónde estoy Para ver si vienes A ver si me... Corro Diciendo Keo lo siguiente Ustedes Páginas del trap Mañaco Paparazzi Lo que sea Tienen que dejar De inventar mierda Más cuando hay gente Que tiene problemas reales Porque un día Va a pasar algo serio Va a acabar alguien herido Y espero que el karma Se los pague a ustedes Perros Palermo Salió corriendo Dino hombre Bueno Que nosotros estamos en Palermo Ey yo baby No sé qué andan diciendo por ahí Si andan jodiendo con el beef Y toda esa vaina Yo tengo la mejor con todos Acá somos todos artistas Que estamos tirando Para el mismo lado Estamos buscando crecer En la industria Y bueno Nosotros cuando dijimos Que debemos correr Un rapero por Palermo No estábamos refiriendo A nadie en especial Así que nada Todo tranquilo Respect Respect Para todos Los artistas afuera Aquí es donde quería comentar Varios tatuajes Pero como ya ha desarrollado Algún que otro Voy a comentar algunos más Muchos han hablado acerca De la cicatriz Que tiene tatuada en el pecho Y que va dirigido A una sobrino Después de que esta Le rompiese el corazón Aunque en el videoclip De Melasuda Ya aparecía con ella Que esto fue sobre 2017 Cuando duró realmente Que se estaban conociendo Así que he encontrado Otra teoría En la que dice Que esto fue por el primer amor Que tuvo Lo que sí es muy probable Es que la luna del pecho Sí sea para ella Aunque encima escribió No future Que hacía referencia A que no tenía futuro Sin ella Ya que a partir de ahí Se acabó todo Continuando con más El tatuaje del cuello Representa a los soldados De Keolak Con la máscara de la purga Que esto en principio Surgió cuando estaba Haciendo su gira Por Latinoamérica También tiene tatuado A la altura del estómago Welcome to Gothen LAP que lanzó en 2017 Sobre el que hablaremos Ahora más adelante Otro más Es la hoja de arte Que representa Canadá Junto con la frase De Skr Tan conocida en su brazo izquierdo Que hará una referencia A los coches Cuando salen rápidamente Expresión también Que se empezó a hacer Muy famosa Sobre 2016 y 2017 En lo que viene siendo El mundo del trap Haciéndose más tarde También un pollo Con un cascarrón en la cabeza Por lo que ahora Antes de pasarnos A la siguiente fase Comentaremos los grandes temas De 2017 El primero de todos estos Fue publicado el 6 de enero de 2017 All Night Awake Toda la noche despierto Un tema de trap Que te da vibras Muy relajantes y tranquilas En donde juega exactamente Con dos estados Primeramente pasar toda la noche Con una chica Al igual que toda la noche Joseando para hacer su dinero Apareciendo también Una escena en la que Una chica lo rechazaba Pero más tarde Serán Candela Que parecen unos conejos En su prime Estrenando el 23 de marzo de 2023 Back to the Future Junto con Matt Bates Un estilo completamente diferente De lo que se había visto Metiendo hasta que Un DeLorean en el video musical Ya que aparte El sonido se notaba mucho Que el artista musicalmente Iba por delante de muchos otros Siendo preguntado por su estilo En una entrevista En ese mismo mes También estrenó Con el mismo productor La canción Mami Peos Que seguía la misma línea Que la anterior Que es un estilo de música electrónica Junto con trap En este tema También hablaba Sobre llegar a la cima Muriéndose O haciéndose rico También mete aquí Algunos temas de mujeres Dejando claro Que ahora vive la vida De artista Siendo la siguiente Facing Life Enfrentándose a la vida Que es una más De la saga de temas Lanzados en 2017 Con este mismo estilo espacial Y animaciones Hablando sobre el tema De que ha tirado para adelante A pesar de que se ha hecho Un par de enemigos Por el camino Por simplemente confiar En su visión Estrenando un tercer tema Con Matt Bates Llamado Don't Hit My Line En el mes posterior Promocionando su siguiente proyecto Llamado Old Times in Cotton Siendo una base de trap Junto con unos toques También de retro Hablando sobre que a veces Tenía muy buenos días Pero también muchos otros malos Estando un día en LA Con unas chicas Y al día siguiente Buscándose el dinero Por su barrio en Alicante Aspirando a salir del barrio Con su madre Mojándonos ahora En temas que ya no son tan conocidos Así que en esta fase Tocaremos los primeros álbumes Y toda esa música Que lanzó Cuando estuvo comenzando Primeramente contarte Que mucha gente Especuló Una colaboración con John Z Un trapero puertorriqueño Muy apreciado en el panorama Publicando a John Z Una imagen con él Que hypeó a mucha gente E incluso Alemán Le pidió que lo cuidase Pero de por sí Hasta fechas de hoy No hemos visto ninguna colaboración Hace algo más de un año También el canal de Keo Fue hackeado En donde streamearon Varias cosas Que tenían que ver con criptomonedas Que esto también ha pasado Con muchos canales También más famosos Que esto tiene que ver Algo con los temas de cookies Que aceptas en páginas web Ya que por algunas páginas Te pueden robar los datos Empezando por su trabajo De Old Times en Cotton Que fue la continuación De Welcome to Cotton A la que llegaremos más adelante Compuesta por un total de 7 canciones De la cual probablemente Sea una de las más conocidas Foreign Extranjero Que estrenó antes para Colors En una presentación en directo Llegando a más de 80 millones De visitas a fechas de hoy Siendo una de las más conocidas En el canal de los chicos de Colors Donde tanto la gente de fuera Como la gente de España Supo apreciar el flow que tenía Keo Esa naturalidad de pasar del inglés Al español Tan fácilmente No se había visto antes A esto hay que sumarle Que va súper ciego Todo el rato Y se nota que está disfrutando Mientras está cantando la canción En donde narra Que tiene una chica Que es del extranjero Y lo disfruta haciéndolo con él Como si fuera justo de ahí Aún así El primer tema de este trabajo Era Diamonds Diamantes Y aprovecho para deciros Que la portada del álbum Es una caja de zapatos Con numerosas imágenes De todos los recuerdos que ha tenido Hablando de diamantes Con una base de trap Bastante intensa y criminal Queriendo varias cadenas Incluso grill Algo muy influenciado Claramente de Estados Unidos En donde no sería la primera vez En ver artistas Con incibles piezas Como por ejemplo ¿Para qué comprarte una casa En vida real Si te la puedes colgar por el cuello? Understand Me Entiendeme Fue otro tema también que estalló Grabado en una casa En medio de un bosque Queriendo representar la soledad Repitiendo en numerosas ocasiones Hablándole a Dios De que nadie le entiende Y es por eso Que anda completamente solo A continuación va Rari A abreviación de Ferrari En donde rapea sobre perseguir Un Ferrari Al igual que el dinero Con la típica base de trap De 2017 Running Man Es otra exponencia clara De la era de trap Con esos típicos versos Tan repetitivos que hay En donde Keo también Acompaña todo esto Con una base de trap Pero con su pequeño toque de retro Que aparte de esto Lo representó Con animaciones VHS Hablando sobre que Si quieres algo Tienes que correr detrás de ello Girando todo el mundo Alrededor del dinero Y que él quiere conseguir lo suyo Siendo el último tema De este proyecto 0640 Que es el tema Que te he comentado antes Que se parece bastante A la vibra de Sky High Comentando bajo esta canción Otra vez Bizarrap Que después de analizar Y revisar varias canciones Del canal Lequeo Me he dado cuenta De que Biza ha comentado Muchísimas veces Y es un verdadero fan de Keo La canción de por si Toca temas Con que el artista Se despierta cada mañana Con las mismas movidas En la cabeza Sintiéndose depresivo Y cansado Con todo el drama Queriendolo absolutamente Todo en la vida Representando esto Con varios círculos Con diferentes cosas en él Como el amor Metiendo más tarde Un cambio a la base A algo mucho más acelerado Y electrónico Teniendo todo el rato En mente lo mismo Dinero Así que antes de comentarte Ahora el EP De Welcome to Godem Hablar de su amistad con L Un artista con el que Trabajó a principios Hasta fechas de hoy Como habrás visto En Bando Boys Explicando L Que se conocieron Cuando Keo Decidió contactarle Para hacer música con él El que llevaba desde 2014 Trabajando en música Con colegas Afirmando lo siguiente Y él me contactó a mí Por No me acuerdo Por Twitter O Instagram En ese entonces Hace pilas Y Yo creía que él vivía en Canadá Vive en Alicante Tío Claro Si es de aquí Decido nuestro Y cuando ya Como que ya le envié algo así Para que O él me envió algo Para que me montara Lo que sea Como el niño Como habla y todo en inglés Y todo Y yo Wow Perfecto hermano Porque Claro Encima le mete bien Y Guiri Tiene un buen inglés Tiene un inglés Bilingüe La combinación de Keo En inglés con español Junto con su flow Le encantó Es por eso que trabajaron juntos Por mucho más tiempo Hablando Keo Sobre L Justo aquí Era un n*** de 26 años Así Y un niño de 18 Así Blanquito Así ¿Sabes? Entonces como que eso gustó Combinaba Era como rollo Como el niño Y el chaval Y tú me veías a mí así Todo pequeñito Y veías al otro detrás Así ¿Sabes? Y como que Que mencionando la comparativa De Keo con L Durante esas fechas Hay un tema llamado Tripping Level Que representan esto Bastante bien Tema en el que por cierto También está John Sarria También en la propia entrevista L explicó que tuvo Un mini pique con Keo Si se trata exactamente De lo que te voy a poner ahora No lo puedo confirmar al 100% Pero es que tenía que ver Con unos vuelos hacia Argentina Con unos shows Que ya estaban organizados Al que más tarde Le pidieron que se pagase Sus propios pasajes Y ahora En el tercer viaje Que se supone que iba ahora En agosto o septiembre ¿Sabes? A última hora Me están diciendo Que yo me pague el pasaje Para allí Cuando ya está todo casi organizado Señores y señoras Yo no sé cómo se va a solucionar eso Yo soy el primero Que quiere estar en Argentina Partiendo Tal ¿Sabes? Desde hace mucho tiempo Ya, ¿sabes? Pero la gente No lo hable Con Keo también He tenido una buena amistad Hemos tenido nuestro Riff y Raff y tal Ahora estamos a relajar la cosa Pero Pero también He tenido Una relación De hermano De hermano De hermano pequeño Sí, también Con él Así que Aún así Todos hemos tenido Nuestros roces Con nuestros amigos Así que me imagino Que simplemente Habrá sido un malentendido O algo de estilo Estrenando Keo El 4 de diciembre de 2016 Su tema de stress Estrés En donde sale Incluso al principio Sarria Intimidando a un tío El tema es un trap Bastante tranquilo Y relajado Tirando barras De que está agobiado Por hacer dinero Pero lo expresa Dando soluciones a todo Como comprarle una casa A su madre Dos años posteriores A este tema Siendo también Todo esto grabado En Alicante Así que antes de hablar Ahora sobre la mixtape Aquí también estuvo La primera versión De los más pegados Grabado claramente En el famoso callejón Donde ha grabado También numerosos temas También Tirando Keo Barra sobre que ahora Están pegados Mientras que antes Nadie los apoyaba Diciendo también Algunas cosas Que me han recordado Bastante a sucio guapo Cantando Limpio sucio Call me dirty guapo Que es increíble Que durante esas fechas Ya tenía la mentalidad Sobre lo que iba a suceder En el futuro Llegando ahora El gran momento De tocar el trabajo Lanzado el 16 de septiembre De 2016 Bienvenido a Gotham Trabajo protagonizado Por siete canciones Gotham de por sí Es una ciudad ficticia Apareciendo mucho en cómics Más conocida Por intervenir Batman en esta Siendo una de las ciudades Con más crímenes De todas Cantando para esta En el canal de DVD Trap Varios teasers En el que salía bailando Para promocionar Este proyecto Siendo el primer tema Baller Que se podría traducir En un chico Que se ha escapado De las calles Para convertirse En una persona exitosa Rapeando sobre Cómo era un baller Y hacía lo que quiere Cuando quiere Mirando de que La gente de su zona No sabía apreciarle Saliendo con varias Bellas damas Y un Lamborghini de fondo Y fíjate Si ha pasado tiempo Que durante estas fechas Aún estaba de moda El tap Después está Me chingo a tu bella dama Empezando el tema Diciendo de que cree Que se ha acogido A tu chica Repidiendo estos versos Muchas veces Y un toco Una base de trap Que transmite Algo de misterio Y dando barras Mayormente Sobre que le ha quitado La novia A alguien Para poder dormir con ella Continuando esto Con la canción Keo En donde habla de él Como persona Dedicándose a vender Lo que ya sabes Comparándose con Pablo Escobar Haciendo su dinero Y durmiendo también Con muchas bellas damas Es por eso que el tema Posterior es Pablo-O Que claramente es una referencia A Pablo Escobar Repitiendo nuevamente De que vende queso Como este nico Y encima duerme con chicas De por si el concepto De este disco Gira alrededor de todo esto Ya que esto es lo que En 2016 Estaba poniendo muy de moda Bases de trap Muy distorsionadas Con letras muy fuertes Y repetitivas Sustancias Y bellas damas Que a lo largo de este vídeo Te habrás dado cuenta De que me refiero A bellas damas Con X tipo de mujeres Añadiendo más tarde A esto una colaboración Con Elegangster Llamada chapa Que hacía referencia A los bonitos glúteos De una mujer Remis de nada Donde hablaba Sobre cómo hacían su dinero En las calles Y Bando Girl La chica de bando Que vende por los bloques Y ella misma Consume esa sustancia Teniendo también Esta chica Varias personas Debajo de su manga Las cuales vendían por ella Por lo que a lo largo de 2016 Lanzó varios temas más De los que te voy a resaltar Los más importantes Pero decirte también Que entre curiosidades Personas en algún momento Se preguntaron Si que iba a lanzar Una colaboración Con Pharaon Love Shari Y tú me preguntarás Ahora mismo ¿Cómo es esto posible? Pues por el siguiente directo Que hicieron juntos Dijiste de repente ¡Chúpalo! Y yo estaba escuchándolo Y dije ¡Uy! Eso me suena ¡Ay! Y cuando me metí En ver tus conciertos Ya empecé a ver Todas tus canciones Tal Y tus conciertos Y que pusiste Dracukeo en un tema Y te saltaste ahí A decirle a todo el mundo Que te mamás el bicho Y que ibas a ser El más grande hermano Y mírate ahora loco Me enorgullece loco Te lo juro Gracias Ah gracias Esto lo he logrado pues Trabajando Y siendo valiente ¿No? Siendo yo mismo Y fue cuando Keo Descubrió su música Y subió una story Mencionándole Escuchando al mismo tiempo Su música Aún así considero Que hubiera sido Una colaboración muy graciosa Ya que Faraón Hace las letras De algunos artistas En inglés Completamente en español Que claramente Suena mucho más fuerte Que en el otro idioma Tocando ahora Algunos temas sueltos De 2016 En el mes de julio Ele y Keo Lanzaron Let's Get It Incluso en donde Siguen las referencias A Gotham Con ese fondo de ciudad Muy urbano Muy oscuro Incluso en la descripción Pusieron Gotham City King Siendo una base de trap Con esos toques De videojuegos retro Tirando estos versos Turnándose el uno al otro Rapeando sobre Que no tienen tiempo Para los haters Y las mujeres Sino que ahora Están solo puestos Para el dinero Fue también el mes anterior Que hizo un remix De la canción Pinocchio De uno de los raperos Franceses favoritos Llamaba Bubba Lanzando ese mismo mes La canción The Wake Video editado también Por el propio Keo Y representa lo que yo llamo El Spanish trap classic Tirando Keo barras Sobre que está despierto Toda la noche Buscando su dinero También antes de esta Lanzó una referencia A un personaje de Star Wars Llamada Kylo Ren Personaje que cree ciegamente En hacer lo correcto Pero admite humildemente Que es malvado Dándole al artista Unas vivas Respecto a esta película Con la vestimenta Que lleva puesta El personaje de la película Y una espada Láser roja Hablando especialmente De su posición Como artista en España Acompañando en el mes de febrero El tema The History Un tema muy intenso De trap En el que habla De que todos van a saber Ahora cuál es su historia Tirando unas fuertes barras Acompañada de una intensa Instrumental En la que dijo ¿Sabes que tenía un tío Que cocinaba 30 años en esa Mi país se metía al Y es por eso Que no lo conozco Mi padrastro murió Por la Y es por eso Que me quedé solo Lanzando el 4 de enero De 2016 El tema The Theory Sucio Que viene acompañado De increíbles 808 Y bajos tan potentes Publicando incluso Esta canción En Elevator Para promocionarla Y llegar a más gente Plataforma donde también Muchos artistas Estadounidenses Publicaban sus temas Empezando a ser apreciado Algo más Por otros públicos Grabando este tema En un entorno Bastante reventado Para contextualizar El tema de Sucio En donde habla De que le gusta Hacer todo Pero en modo sucio Y no estar manchado Relacionado esto Claramente con temas De trap Y antes de acabar 2016 Lanzó un Spanish Remix Del tema Diablo De Mac Miller Y aunque lo lanzó En 2016 Este era un remix Inédito del tema De 2015 Donde Keo cuenta Que es el Diablo Y la convirtió a ella En una bandolera Tampoco podemos olvidar De que DBT Surgió en este año 2016 Gracias a que John Sarri Le comentase la idea Keo Y lo enchufara Con David Patron Así que ahora Nos meteremos En el año 2015 En donde estrenó Su primera tape Jamás publicada Llamada Fear the Walking Save La cual no ha sido Publicada oficialmente En su canal de Youtube En cambio Un par de canciones Sueltas y las tiene Junto con videoclips En su canal personal De por si Si antes hemos hablado De trap En 2016 Y 2017 Definitivamente Llegó a su pico Tened en cuenta Que ahora incluso Estamos antes A estas fechas En donde la cosa Aún estaba cogiendo Forma para convertirse En un verdadero movimiento Teniendo algunas canciones Sus toques aún De rap Y hip hop Antiguo Como podría ser El tema de money En donde ya de por si Como dice la canción Habla de hacer dinero En donde lo cuenta todo Con una base Que tira algo más Para el rap Aunque también Tiene bajos Que pegan bastante duro La segunda era En love Enamorado de Una base Que empieza con un piano Y más tarde Intercala con su toque De trap Rapeando sobre Que está enamorado De bueno Pues ya sabes Repitiendo estas frases En numerosas ocasiones Después estaban Los temas de Checa En donde tiene Sin duda Una entrada increíble Que parece Que como que la fiesta Va a explotar Hablando sobre Como trabaja para el Checa Que hace referencia A Cheque Es decir Que está trabajando Para conseguir su dinero A esto le continuó San Andreas Que claramente Hacía referencia Al juego GTA Donde habla Que vive en la ciudad De San Andreas Sintiéndose como Pablo Haciendo dinero Y durmiendo con bellas damas Teniendo también Un tema llamado C*** y que que En donde rapea Sobre hacer dinero rápido En las calles Trabajando todos los días Sin descansar Diciendo que va igual De rápido Que en rápidos y furiosos Para hacer suficiente dinero Y quitar a su madre La cocina La otra hace referencia A este famoso polvo Diciendo que su música Es igual de adictiva Dirty también es exactamente El mismo que te he comentado Anteriormente Siendo Howlorn Un tema muy corto Que hablaba sobre Que es el chico más guay Grabando todo esto En un one shot De una cámara Delante de la cancha De baloncesto De la casa de Nilo Flame Siendo el último tema loyal En donde cuenta Que es leal a su gang Siendo también este vídeo Grabado en su antigua Casa de Alicante Y también había una colaboración Con L En el tema de Check Me De por si ahora Literalmente estamos A punto de comenzar Con las primeras canciones De Keo Que he visto también Que varias fueron publicadas En su momento Por SoundCloud Siendo Relax El primer tema Que llegó al millón de visitas Y la primera Que hizo 200.000 visitas Después de estar publicada Dos o tres meses Aún así Primeramente Tardó dos semanas En llegar a 20.000 visitas Que para que comprendas esto Con un poco más de contexto Durante esas fechas No había ni siquiera Tanta magnitud En la plataforma Lanzando el 2 de febrero De 2015 En donde de fondo Simplemente puso Algún bioclip De un rapero Con un efecto gaussiano Y su portada por encima En donde rapea De que no hay ningún chico Más guay que él Contando también Que es un diseñador de ropa Y que ha estado en LA Con una clica Llevándonos esto 2014 Estrenando a finales de año Exactamente el 15 de noviembre El tema de Slap Que no era ni siquiera Realmente un tema de trap Con esos famosos bajos Me recuerda mucho A la música Que sonaba en Los Ángeles Hace varios años Rapeando sobre su flow Y siendo el único Que hace lo que él hace En su ciudad Grabando también Ese vídeo En el famoso Callejón de Alicante Que ha salido ya Varias veces A lo largo De estos vídeos musicales Siendo Superman OG Flapjack Music El primer tema Publicado en su canal Exactamente el 15 de mayo De 2014 Casi una década Desde que publicó Este vídeo Grabado también En su antigua Casa de Alicante En su barrio Ya que en su propia Cuenta Instagram Podemos encontrar Unas imágenes En las que aparece Él en la cocina Donde justamente Grabó esto Sacando también Una bandera de Canadá Representando sus orígenes El tema parece en verdad Un freestyle Hablando con que sueña Con el dinero Y Lambo Estando aún en el bloque Con sus amigos pobres Pero que esto va a cambiar Muy pronto Llamándonos esto Oficialmente a la última fase En donde lo primero Que voy a mencionar Es que le preguntaron a Keo Por un artista latino Con el que le gustaría colaborar Y él dijo Mike Towers Pero el tema está hecho Y luego yo sí que me quiero hacer cosas A mí me gusta mucho Mike Towers Duro Mike Towers También Leugnar apareció En el disco de 2016 Que justo ahora al final He hecho el análisis Aún así Leugnar está firmado Por Shift Give Es por eso Que están varias veces juntos Y tienen incluso Varias colaboraciones fuera Por lo que cuando Leugnar estuvo en España En un concierto En la 070 Donde yo el año posterior Entrevisté a los Zen La noche esa Estuvieron trabajando En música juntos Llevando Leugnar a Shift Give En pleno directo En donde Keo y Sarria No tuvieron la oportunidad De hablar con él Y aparte El motivo por el cual Y Sarria y Keo Empezaron a rapear Fue exactamente por esta persona Shift Give Entre curiosidades y cosas Que no mucha gente conoce También estaba lo que sucedió Con Mario Tucci Un chaval que se dedicaba A robar en tiendas Y grabarse para las redes Algo muy parecido A lo de Bone Gang Pasándose este Más tarde a hacer música El que también tuvo roces Con Morat Y por lo visto Mario contactó El productor de Keo Respondiendo Keo Ante todo esto Vía Instagram Y respondiendo Tucci de vuelta Después también tuvo lugar Su mini beef Con Wismichu Que esto realmente No lo considero un beef Pero si es verdad Que se tiraron Un par de cosillas Por Instagram Que la verdad Fueron bastante graciosas Pero que dice Wismichu ¿Tú te crees Que yo tengo miedo a alguien? Que yo voy para el lago Eso sí Para encontrar los dientes En el lago Va a tener problemas Porque te voy a meter Un escopetazo En todos los morros Loco Y se te va a caer el pelo ¿Cierto Keo? Perdona Que se me había olvidado No me acordaba De que tú llevas el lago Desde los 18 Y colamos Pero Wismichu Como podrás comprobar Ahora mismo Lo que también tengo Desde los 18 Y desde antes Es pelo Incluso aparte Esto vino del torneo De Fortnite Organizado por el Rubio Con el que tiene Una muy buena relación Incluso haciendo snowboard Juntos Hace no mucho Ahora en un rato También hablaremos De las canciones inéditas Pero deciros antes Que se quejó Por el trato Que le dieron Los youtubers Xbuller En una de las fiestas De Valencia Que se llaman Las paellas Se llama un rollo Del palo Eres de mi ciudad Te conozco de toda la vida No te hago caso Te trato como una persona normal Pero todo el rato Delante mía Y hablándome Y dándome por culo No estoy mencionando A nadie en especial Ni a ninguna persona Yo te digo Desde que llegué allí Punto uno Si soy una persona normal No está 300 personas alrededor mía Por tanto deja de ir del rollo Te estoy tratando como una persona normal Cuando en verdad No me estás tratando como una persona normal A una persona normal Se pasa de ella Yo sé como es Alicante Y yo sé como sois Y yo sé como cuando vosotros Sudáis de una persona No le hacéis ni caso ¿Vale? Sabéis Todo el mundo delante Lo peor es que la gente Venía a hablarme Para decirme que no me conocía de nada No, yo no sé quién eres Yo te he escuchado de Alicante Entonces, ¿qué haces aquí? O sea ¿Qué, qué? Si estoy tranquilo Y no quiero que me pidan fotos Pues no salgo de casa Por ejemplo Yo si me voy a un campo de fútbol Sé que me van a pedir fotos Si soy cantante Me voy a un festival Y me piden fotos Pues me las tengo que hacer Un saludo En el vídeo de por sí Keo no menciona ningún nombre Pero según comentarios y personas Dijo de que todo esto tuvo lugar Por estos youtubers Que estaban justo ahí molestando Hablando de canciones inéditas Hay una gran lista El problema es el copyright Por lo que no te voy a poder Reproducir ninguna aquí Ya que si no Me tirarían este vídeo De por sí Tienes capturas ahora mismo En la pantalla Y una lista en la descripción Con temas que aún no han salido Aún así del disco de 2016 Estén o varios temas Que ya estaban filtrados En un momento dado Keo también anunció Su propio OUF No voy a decir la palabra completa Nuevamente por términos de YouTube Pero no exactamente Para subir imágenes de su pito Ni nada por el estilo La vio para demostrar Un detrás de cámaras De sus videoclips Rodajes Viajes Y shows Para sus verdaderos fans Para que realmente aprecien El trabajo que hay detrás De todas las cosas Que ya sabéis como es Keo Y como le gustan los jaleos Es por eso que publicó Esas imágenes Tanto por Twitter Como por Instagram Para crearme vuelo Aún así la página de OUF Ya no sigue antiguo Más adelante Keo también decidió sacar Su propio CBD Sí El componente Del canabinoide Que no te coloca Y te relaja Ahora sí tiempo atrás Keo ya estaba dándole Mucho a los petas Y es por eso que decidió Bajar el consumo Por los ataques de ansiedad Que estaba sufriendo También curiosamente Después de investigar Varios vídeos He visto que hay un hábitos De Kit Keo Como Stopapi Que también fue eliminado Ya sabéis Las preguntas sexuales Del Tito Mosto Desconozco el motivo Pero sin duda Muchísimos reaccionaron A la de Kit Keo Por el simple hecho De que esta fue increíble Recordaros también Que el gran Rick Ross En su momento Le mandó un saludo a Kit Keo El que ha colaborado Sin duda Con increíbles nombres Dentro de la industria Respecto a su gran fanatismo Con coches El primero que se compró Fue el Mercedes CLS 5500 V8 Sintiéndose inspirado Por la película De 50 Cent En donde se compró Su primer Mercedes blanco En donde si te fijas En los reposacabezas Del coche de Keo Incluso aparece su logo Recientemente También se pidió Un nuevo Cadillac CTS-V Pero es que hay Muy pocos en España Ya que siguen Unas vibras muy americanas Después está El Ford Mustang Shelby Cobra GT500 Que es una reconstrucción De la película De 60 segundos De Nicolas Cage Y Angelina Jolie Que ni siquiera Quería mostrar En el vídeo de JQ Siendo aún así El siguiente El Nissan 200 SX S13 En 1989 Que es el que quiso De joven Cuando jugó Por primera vez A Need for Speed Personalizando todo El interior Y hasta poniendo Que works En algunas partes Después está El icónico coche Que salió en Junkilad Y en las animaciones De Mavi El Mercedes S 5500 AMG Dorado Que por cierto Era de un jeque Que lo utilizaba De taxi Ahí lo dejo En un momento dado También en ese mismo vídeo Sale de fondo Un Prime Mod Barracuda Un coche muy único Que no sabemos Si realmente es de Keo Ya que ni siquiera Lo mostró Pero quien sabe Aunque no lo haya comentado En detalle También hubo un momento En el que el artista Rojo Casi firmó Con DVD Aunque prefirió Seguir a su propia bola Y no terminaron Muy bien De repente Me empezó a insultar No sé qué Por los instastories Le abrí por instagram Le dije Tú Goofy Y me dijo Eh no sé qué Ahí Saliendo la reverse Española Sin embargo Con el tema De colaboraciones No me he querido Enfocar mucho Fuera de la línea De Keo Uno enfoque A su canal Y su propia música Pero no podemos Dejar fuera Su trabajo Con los Z Que fue muy esperado Cuando se filtró También colaboró Con CRO Echo Y muchísimos más Aunque si quieres Descubrir algo antiguo Y bueno Te recomiendo Purple Cloud Con el gran productor Kefno Comentarte también Que en un momento dado Cecilio G y Kit Keo Lanzaron una colaboración Juntos llamada Que lo que En el álbum de Cecilio Llamado Max Power En donde Keo Tiró una barra En la que dijo Con quién iba a hacer Una colabo Si no fuera con Ceci Hay también algún que otro Vídeo En donde supuestamente Cecilio G le tira a Keo Aunque ya sabes Cómo es el panorama A la gente le encantan Los beefs Así que aquí no confirmo Nada Pero te dejo El siguiente vídeo Yo no soy Kit Keo Para hacer estas cosas Pero bueno He puesto un tweet Que ponía El feminismo y el humor Podrían ir de la mano Y me pregunto La gente se ha indignado ¿Y por qué no puede Tener humor una feminista? ¿Y hacer humor feminista? Volviendo un segundo A hablar de ropa También lanzó Una gran colaboración Con la marca de ropa Llamada Style Para la que si no fallo Estuvo también en la tienda Echándose unas fotos Con los fans Aprovecho también Para comentar Que sacó junto Con la marca de Newt Project Una colección de ropa Y un vídeo musical Con la que en muy poco tiempo Agotaron todas las piezas El artista también lanzó En su momento Un proyecto de NFTs Y criptomonedas Aunque a fechas De hoy todo ese hype Por el mundo de NFTs Ha caído bastante Aún así Keo le dio a todo esto Una oportunidad Tocando ahora el álbum Que lanzó hace tan solo Unos pocos días Llamado 2016 Año muy importante Que fue para Keo En el que desarrolló Mucho más su personaje Firmó con DBT Este gran sello Que le acompaña Hasta fechas de hoy Conoció a Young Sarria Y estrenó Muchísimos trabajos importantes Que hasta hoy en día Se siguen escuchando Llamando en 2016 Como ya habrás escuchado antes Welcome to Gorem Y hasta Our Times in Gorem Saliendo en la portada Es sentado Pensando y recordando Sus inicios Saliendo el álbum De Rockport Espacial El de Keoland Welcome to Gotham Los Bando Boys Y el BMW Que ahora mismo Se está personalizando Realmente no he visto Mucha promoción Acerca de este álbum Pero como él mismo ha dicho Es un trabajo Bastante personal En donde han aparecido Artistas como el argentino Bobby Y el moreno Y TF Compuesto exactamente Por 13 canciones De por sí Faltan varios videoclips Para este álbum Ya que ahora El primero que ha lanzado Es el de Sober Sobrio En donde Keo relata Que se deprime Cuando está sobrio Pero por otro lado Le gusta lo que le gusta Que combina esto Con una historia En el videoclip Con una chica De la cual está enamorado Que comienza también Con varias escenas De coches Para seguir también Toda esta línea De Rockport Que se sigue notando A estas fechas de hoy Que lo de Sober No sé por qué Me recuerda algo De Shift Kip Del tema Hating Sober Ya que Keo Como dice en el mismo tema Le cuesta mucho Estar sobrio Después está Party in my cup Y está en mi vaso Tema que por cierto Fue filtrado Hace algo más de un año Al que le pusieron El nombre de Neverstruck Otro tema de trap Como el anterior Pero mucho más relajado Y lento aún Haciendo muchas referencias A la codeína El lead Que lleva tomando Desde hace muchos años Que recuerdan un poco A esas vibras tristes Combinando estoqueo Con temas de negocio Y amor Después está Niño del hood Niño del barrio Tema que también Tiene una primera versión Filtrada Unos meses atrás El tema de por sí Gira en torno A unas vibras muy futuristas Cantando sobre Que no siente lo mismo Estando sobrio Tomando el lead Para ver que el tiempo Pasa mucho más lento Y tener más tiempo Para arreglar ciertas cosas Que por cierto Hay también varias tomas En torno a una zona abandonada Comparado con tomas Al lado de una ciudad Bastante futurista Por lo que tal vez Que uno os quiere decir Con esto Que ha cumplido Lo que dijo tiempo atrás Cantando también El videoclip 2.0 De los más pegados Grabado exactamente En el mismo callejón Que en el primer tema Hablando sobre su gran Come up Como artista Salido del barrio Pensando siempre En su cash Y su gente Siendo la quinta De todas Slipper Dejarla Un tema sentimental Lanzado justo En la noche De San Valentín En la que Keo También dijo lo siguiente Hoy en la calle Otra vez en UK Joseando por libras Cantando esta famosa Barra del tema De besos De que él lo dijo De que él lo dijo Exactamente Pero con referencias A México Y los pesos De ahí El sexto tema Fue Supposed to be Con Bobby Se supone que Nuevamente un tema Muy relajado Y privas muy sentimentales Y románticas En donde habla De una chica Que supuestamente Le ama Pero que no lo siente De esa manera Ya que los dramas De la propia muchacha Le están agotando A la artista Razón por la que Necesita estar solo La siguiente fue Free Bro Libertad para mi hermano Y me imagino Que irá por Sarria El que está ahora mismo Acabando su condicional Cantando Keo nuevamente Alrededor de vibras Muy sentimentales Y es que hay que entender Que Keo también Ahora mismo Está enamorado De una chica Si La que te he mencionado Anteriormente Y con la que ahora mismo Parece ser que está Bastante bien Aunque ahora mismo Tenemos un cambio radical Y es que en Puff Es todo lo contrario A los temas anteriores Hablando sin pelos En la lengua Quejándose de toda esa gente Que habla mal Por redes Pero luego a la cara No hace absolutamente nada De por si este tema Daba gusto escucharlo Ya que te recuerda mucho Arqueo antiguo En donde le tira Absolutamente a todos Sin frenarse A continuación Sale Tiller Trascante Afirmando que desde pequeño Hasta fechas de hoy Sigue vendiendo sustancias Para hacer su dinero Que ya a fechas de hoy Con todo lo que ha hecho Es un pasatiempo Tocando también el tema Con que lo juzgan Tan solo por ser blanco Y que si no hay amor Es otro tema Que está por aquí metido Aunque como ya lo he comentado Vamos a pasarnos Al siguiente Que es la colaboración Con Leugnar Houston Pau Que gira alrededor Del tema de Trap Y los Bando Boys Que sinceramente Después de escuchar El fragmento Del directo de Keo Las barras de ambos Son bastante potentes Y sobre el minuto 1.40 Keo tira unas barras Que me han recordado Bastante a King Bong Del tema En donde Bong cantó Sin duda Con lo loco Que está Agnar Y las fotos Que tiene en Instagram Un videoclip Entre estos dos Sería una maldita locura Siendo el penúltimo Tema Paris 2023 Afirmando que echa de menos Ir a Paris con ella Que seguramente Sea una referencia Al tema de Celine Que también fue lanzado En el año de 2023 Haciendo varias intercalaciones En donde le dice Te amo en francés Rapeando sobre que ya no sigue Como tal en las calles Y que por fin ha salido De ese mundo Siendo el último tema Shorty En donde habla nuevamente Enamorado De que quiere hacer su dinero Para cuidar a su chica Su short Usando una instrumental Bastante relax Que de por si Seguía todo este rollo De trap Que te he comentado Anteriormente Y esto ha sido todo Tienes increíbles videos Vas ahora mismo a la pantalla Y si quieres otro iceberg Coméntamelo ahora mismo Aquí abajo Han sido dos semanas De mucho trabajo y curro Big shout out A la cuenta de Bando Boys Y Kid Keo Fans Por la ayuda Yo soy Jim de Chupisos Y en unos días Nos vemos de vuelta Con muchos más documentales